¡Suscríbete al canal! Absolutamente, tampoco va a ser tan fácil, porque acá tenemos los números, estos son los números reales, cada uno puede interpretarlo después como quiere, los medios lo que hacen es que toman estos números y unos interpretan una cosa y otro la otra, un poco lo que estabas hablando recién. Claro, uno puede decir, si no es el 38, uno puede decir, como lo que decíamos recién, no llegó al 40. Claro, esto es casi el final. Frente para la victoria, Cieli, 38-40. Alianza Cambiemos, que es Macri más Sass más Carrió, 30,07, unido por una nueva alternativa, Massa, 20-60, Stolviser, 3,50. Más o menos esos son los números, así que más o menos son 40-20-10, digo, para hacer una cosa... ¿Se escrutaron todas o dejaron un 10% afuera? 40-30-20. No, acá, no falta un 10, ni importa. Ahora fíjate, por ejemplo, Tiempo hizo su interpretación, dice Scioli se impuso en las PASO y hace esa lectura que recién hacían que es 36 Scioli, porque el cierre había una diferencia, después vemos que después cambió, fue a 38-40, acá se a 39, 24 Macri y está individualmente Macri. No suman, porque si sumabas a Cambiemos iba a 30, pero es Macri solo ahí. Scioli solo, Macri solo con 2 y 12 Massa también lo toman solo, no lo toman como partido. Con lo cual llega al 20. Esta es la interpretación de Tiempo Argentino. La interpretación de Tiempo Argentino. Página 12. El frente cantó victoria y dice Scioli-Zannini, 36%, favorita 11 puntos Macri y Michetti, Carrió, con Sanzi, Carrió superaba el 31, hace la misma lectura. ¿Qué dice La Nación? A ver La Nación, Scioli supera por solo 5 puntos. Ya empezamos, ¿ves? A Cambiemos en un lento escrutinio, dice que es lento y que suba, y que es solo por 5 puntos. Finalmente fueron 10, pero... ¿Qué es tan apurada por un escrutinio? Dice, obtenía el 36 y medio, dice 31 de Massa, Máximo Quínez derrotó a Santa Cruz, eso después lo vamos a ver. Se había escrutado el 16% en provincia al cierre de la edición de La Nación. Y por último, vamos a ver cómo lo lee Clarín. Clarín que dice, Scioli ganó las pasos, Macri quedó cerca, en realidad 10 puntos. Bastante bien suena este título, podría haber sido peor. Si hubiera ganado la reta por 10 puntos, absolutamente, si el otro día la reta hubiera ganado por 10 puntos, hubiera dicho que había aplastado. Macri quedó cerca, está a 10 puntos. Si Massa entró en la pelea, le dedicó el triunfo a Quínez, Macri hizo un discurso abierto, llamó a los votantes a sumarse a su propuesta de cambio. Massa, su turno convocó a Macri y a Stolwitz era discutir planes y propuestas y ya empiezan ahí esa idea que vimos a Marcelo y al doctor Castro, de que se junten todos para finalmente derrotar. Para eso, ¿qué necesitan? Acompañar a Massa al abismo y pedirle que dé un paso al frente. Bueno, acá tenemos... ¿Escrutaron el 10% que quedó? Acá tenemos... Odio que dejen, odio cuando hacen eso, se quejan por 10 boletas que tiraban por ahí y después no escrutan todo. Bueno, acá tenemos los resultados oficiales, digo, siempre veamos esto. Y los medios, leámoslos críticamente, vemos uno u otro y tratamos de analizar nosotros lo que nos parece. Fíjate, estos son los números, ¿sí? Alianza Unión para Vivir Mejor en Santa Cruz, 47.82. Y Alianza Frente para la Victoria, 44.49. Acá hay dos candidatos, por eso el candidato más votado es máximo, con 65.000 votos. El otro sacó 48.000. Pero 45% es un número importante. Estamos viendo qué es lo que decían los medios. Vamos a ver qué decían los diarios. Estuvimos viendo televisión. Vamos a ver qué decían los diarios. Primero esta. El cronista. Ahí de Agostiz encuesta. Peronismo de oposición midieron a Máximo Kirchner en Santa Cruz. Es una encuestadora como la que vos querés crear. Ah, basta, basta. Con tu amigo Iván. No existen las encuestadoras. Las encuestadoras son para gente mediocre e indecisa. Fíjate lo que dice. Dice, la intención de voto, el hijo mayor de Cristina, desfallecido al presidente Néstor, fue medida sin especificar el cargo. Para cualquier... Bueno, y reunidas las distintas proyecciones. Florista. Reunidas todas promedio un 7%. O sea, en algunas tenía 6, en otras 8, pero no más que eso. 6, 7%. El cronista. Clarín, más o menos lo mismo. Fíjate, el gobierno midió a Máximo. No levantan las encuestas. Eso es la campaña sistemática de la que decía recién Hamilton. Todo el tiempo diciendo, no, es un desastre. No sabe nada. Yo diría que las encuestas no levantan en pegarla. Dice, ni siquiera... No supera el 35% de conocimiento. O sea, encima de nadie sabe qué es. Y tiene el 7% de promedio. Vamos a ver otra. Esta es el 5 de octubre de 2014. Si Máximo Kirchner fuera candidato, el 72% no lo votaría. Todo el tiempo nota diciendo que no, que no, que no. Que es una barbaridad. El 72% no lo votaría. O sea, hubiera tenido el 28%. Como hizo Máximo, tanto por un pibe que juega a la Playstation, ¿no? La verdad que... Tuvo el 45%. El quilombo que hay. Vos viste que era el caso parecido, decían... El caso parecido a Vidal. Pero Vidal tuvo el 30% de lo votó. El tuvo el 45% en la primera elección y en la primera vuelta, ¿no? Fíjate. En Santa Cruz, primero de abril. En Santa Cruz ya dice que Máximo se postulará. ¿Y qué dice? Con cuatro encuestas. No una. Cuatro encuestas. Y resacaron sangre, me dijeron también. Que se realizaron de forma simultánea en la capital. ¡Ah, la vida! Cuatro. O sea, no tenga ninguna duda. Porque hay cuatro. Uno venía por este lado, el otro venía por allá. Todo simultáneo. Hay más encuestadores que gente. Y vos sabés que el kirchnerismo no se resigna. No lo pongan al máximo. Le gritaba. No lo pongan. No los acompañan los candidatos. Decía, no acompañan a esos candidatos y buscan la mejor alternativa para el máximo. Aquí en los números dan una intención de voto y no supera el 7%. Sacó 45. Es increíble. Y eso es un pibe que ya cumple 69 años. Es impresionante. Máximo largó con la campaña. ¿Sí? Perfil. Máximo comenzó a caminar las calles de Santa Cruz en una suerte de lanzamiento de campaña. La estrategia sería una forma de relanzamiento del interior. Porque las últimas encuestas difundidas lo ubican por debajo del 6%. Menos todavía. Más abajo. 6%. Va a llegar a mi porcentaje este pibe si sigue así. Fijate. 30 de junio. Máximo récord de imagen negativa. También. Todo así, digamos. Todas las encuestas así. ¿Y qué sacó? Veíamos. ¿Sí? ¿Ves? En esta otra. El 45%. Aplastemos al heredero. El 45%. Absolutamente. Y otro tema que me parece interesante, a propósito de otra estrategia de TN, que fue, para no estar comentando cómo venían los resultados, que no le gustaban mucho, empezaron a decir, bueno, miren cómo están tardando, cómo tarda el voto en papel, es una barbaridad. Fíjate, esto en el primer mundo no pasa, esto no pasa en el primer mundo. Fijate lo que se está discutiendo en otros países. Alemania. Urnas electrónicas anticonstitucionales. ¿Qué dice de la urna electrónica? Dice, la Corte Suprema de Alemania dictaminó el pasado 3 de marzo que la utilización de urnas electrónicas en las últimas elecciones alemanas contradice principios elementales de la constitución de ese país. ¿Qué más dice? Dice, esta noticia podría ser una más en una larga serie de países y regiones que han reconocido el voto electrónico, es una mala idea y deciden volver al voto en papel. Alemania, la Corte Suprema de Alemania y lo que está pasando en algunos países y la estrategia de los muchachos. Eso me gustó, comentar las cosas del mundo porque si no, vivimos en un agujero. Señores, con nosotros, Víctor Romero, Víctor Romero detrás de las noticias. ¿Cómo le va? Lo veo tranquilo. No, usted también. Digo, porque está un poco... Hay días que está un poco... Se da cuenta, no. De golpe se pone fría la ciudad, de golpe hace calor. Lo veo un poco preocupado. Viento norte, ¿no? A veces es ese problema. No, no, no. Por favor, avíseme cualquier cosa. Usted quiere ser tranquilo, ¿eh? Estamos con Iván con el bolsito en la mano, estamos preparados cualquier cosa que pase. Avíseme. Pero usted tenía que haber armado, le dije, ármese la consultora, no se la quiero armar. Y empezó a meter los amigos. Va a tener el bolso vacío, finalmente. Bueno, vamos a ver un poquito el tema del fraude y qué fue pasando en las últimas elecciones. Bueno, hablamos el otro día del tema del fraude y dijimos, bueno, pero siempre pasa lo mismo antes de las elecciones. Bueno, yo fui a bucear un poco a ver qué es lo que pasa otros años. Por ejemplo, junio del 2009. Y sí, efectivamente, se habla, ¿eh? Ahora ya se están adelantando a que va a haber fraude en octubre. O sea, que el que gana en octubre, o sea, si gana, por ejemplo, si llega a ganar Macri, es el que también hizo fraude. ¿Será así? Todos los planes son fraudes. Vamos a ver qué dicen la Nación y Clarín cuando viene una elección, cuando pasa y cuando gana uno, cuando gana otro. Fíjate, 28 de junio. ¿Quién gana Váez? Dice, unión prójito hasta el cierre, el fantasma del fraude. Después uno se olvida, ¿viste? Porque pasan los días, después todo. Pero en ese momento, unión prójito hasta el cierre, el fantasma del fraude. Junio del 2009. A ver. Junio del 2009, el candeto Proyecto Sur, fraude. ¿Sí? También. ¿Quién más? Termina la elección. Vamos a dejarlo acá. Termina la elección. Gana en el 2009, la elección de medio término. Gana de Narváez. ¿Te acuerdas que el otro día pasamos el video de Néstor Kirchner diciendo, perdí por un punto, pero la verdad que perdí y reconozco y ya está? Bueno, ¿qué pasó cuando, qué dijo la Nación después de la elección? Al final el fantasma del fraude pasó de largo. Pasó de largo en un día gris. No hubo fraude. Antes decía que había fraude. Es como si fuera un tornado. Pero como ganó, como ganaron algunos que eran amigos de ellos, dice que no hubo fraude ese día. Habrá sido en el 2009 nada más. Bueno, después seguimos viendo, 2011, fraude de nuevo, empiezan a hablar, la Nación. Esto ya es 2011. Fraude, 2011, agosto del 2. Sí, sí, fraude. No van a lograr el piso. Y 24 de agosto, gana el oficialismo, las paso, gana Cristina Fernández. Y dice, fraude, travesura, robo, descuido. Dice, los comicios que ganó Cristina Fernández Kirchner en este caso, no habrían reflejado el verdadero estado de la opinión pública. Con acá, sí hubo fraude. Gana el oficialismo, hubo fraude. No gana el oficialismo, no hay fraude. A ver, sigamos. Gil la B, junio del 2013, vamos un poco a otra elección. Usted me entiende, ¿no? Pero si usted asume, porque usted es de otro partido, no es que usted asume, pasa a ser el oficialismo usted. En ese momento, sí. O sea, si usted se presenta, también va a ser oficialista. Hay que ver qué es lo que hace Clarín la Nación en ese momento. Seguramente. Fíjese, el 2013. Gil la B y el Prat Gay temen un posible fraude y quieren boleta única. 2013. Mitos y realidades. Puede existir fraude y por eso se emitieron algunos consejos. Siguen hablando el fraude. Las PASO, dice, lo sucedido no se vinculó con los fraudes acontecidos en otras épocas, sino con errores de los encargados de distribuir troqueles. Dice, en este caso, la Nación. 2013. 2015. Venimos al 2015. Julio, antes de las PASO, y Macri dice, denunció que el oficialismo va a intentar hacer un fraude electoral en los próximos comisiones. Ya preparando un poco el ambiente. Y después vemos lo que pasó en Tucumán. Seguirán presos o detenidos por quemar las urnas. La justicia dispuso que las cuatro personas acusadas de quemar urnas, el sargento Moya, entré en el candidato delegado comunal por el acuerdo para el bicentenario. O sea, vamos a hacer una flechita para no confundirnos. Acuerdo para el bicentenario. Que es Macri. Permanezcan detenidas. ¿Sí? Macri dice que va a haber un fraude. Hay un fraude. Que comete la misma gente que está con Macri. Bien. Seguimos viendo. Y recordemos la nota de Julio, antes de las PASO, de Durán Barba, que dice... Me va a bruchar mucha bronca en la Argentina hacia el último país del mundo que tiene esta boleta idiota. Con esta boleta tenemos que pactar con otros partidos para que nos den los punteros que necesitamos para robarle las boletas a los otros. Mandemos al diablo eso y tengamos a voz electrónico. ¿Se entiende, no? A voz electrónico, pío. Durán Barba. Lo que dijo es, necesitamos para robarle la boleta a los otros. ¿Sí? Última, chiquita. Veo esta página de Clarín y voy a ver, digamos. Voy a ver los cuadritos y me hago lo que me encuentro. Betty, fíjate. Proyecto de ley para la circulación de arte. La ministra de Cultura Teresa Parodi presentó el proyecto para modificar la ley de circulación internacional de obras de arte. Mirá la volanta, mirá lo que dice acá arriba. Acá viene. ¿Qué dice ahí? Escucha. No, boludo, no lo vi. Terrorismo. Dicen que... Bueno. Mirá. Dicen que Goebbels cuando escuchaba la palabra cultura se llevaba la mano a la cartuchera, al revuelto. Se introdujo a formas culturales no incluidas hasta ahora. Se aparece cultura. Algunos ejemplos son las fotografías, el videoarte, el arte electrónico. Y eso vendría terrorismo. Es así. Para Clarín, la palabra cultura se va a ver quién es. Hay que agarrarse. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Señoras, señores. Por si recién acaban de sintonizar, están viendo duro de domar. A esta hora yo tengo que recordar a la gente, porque toda la medicación que toma el argentino medio empieza a pegar. Y se va a decir, qué bueno, House of Domar. No hay nada peor que preguntarle a un argentino cómo terminó el capítulo ayer. No, es... ¡Qué espectacular, 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 espectacular. Señores, hay una sesión que a mí siempre me gustó y que yo lo pedí especialmente. Yo dije, por favor, ármenlo de nuevo con carne picada y tráiganlo. El señor que hace detrás de las noticias. El aplauso para él. Yo llamo el doctor Romero. Yo sé que el doctor Romero es el de los perros, pero en este caso es el de las noticias. El hombre que nos enseña a ver el otro lado de los días. Usted es la que decía siempre, pero, pero, pero. Sí, a mí de... Me encantaba eso. Yo lo sé mucho en los matrimonios esa frase. ¿Sí? ¿Qué decía, por ejemplo? Yo decía, yo te amo, pero... No, no, no. Escúchenme. Excelente. Háganme lo lento que yo lo puedo entender. Despacio. Despacito. Bueno, hubo apertura de sesiones en el Congreso de la Nación. Habló el presidente, hubo una movilización importante, ¿no? Cientos de miles de personas en la calle y un anuncio importante. Fueron todos estaban aposados. Sí, 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 ¿están todos? Todo el mundo. Ah, mirá. ¿A la calle? No, ¿al Congreso? No, hubo algunas... Porque van pocos. Algunos no pudieron, Lilita, viste que no pudo porque tenían miedo que la maten. No pudo porque venía un apocalipsis. No, venía el autogolpe y tenían miedo que la maten porque venía un autogolpe. Ah, cierto que venía el autogolpe. Iban a venir chinos, la campo, la todo, digamos, armado y bueno... No pasó. No pasó. Parece que no pasó. Que la primera movilización ha sido un espectáculo. Lo cierto es que hubo un anuncio, sí, importante, que fue la renacionalización de ferrocarriles argentinos. Iván no eran argentinos, eran argentinos los ferrocarriles, eso no, en la época de Perón. Pero en la época de Perón eran argentinos. Ahora se institucionaliza. Era el inglés y después fueron argentinos. Los milicos lo empezaron a dejar un poquito de lado hasta que vino Véter con Saúl y... No voló el tren, se convirtió en un micro. De vuelta había micro para todos. ¿Quieres un tren? Sí, sí. Vamos a ver cómo lo mostraron los diarios, a ver cómo mostraron la noticia y lo que fueron. Página 2. Página a todo tren, respaldo de una gigantesca movilización que rebasó realmente la plaza del Congreso, Cristina pasó revista a los logros, claro, que haces un análisis de la gestión, cuenta lo que hizo en el año. Obviamente, yo soy presidente y no voy a contar todos los peos, yo no me cuento todos los lindos. Bien, esta fue la etapa de Página 2. Bien. Bueno, la etapa de Ámbito. Ámbito que siempre está ahí. No te voy a mostrar todos los diarios, te voy a mostrar algunos. Cristina pasó por los trenes. Pasó por los trenes del Estado y embistió contra la Corte. Chiste, pequeño chiste político, ¿no? Embistió. Embistió, sí, eso. Los trenes, embistió. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Clarín, para Cristina hay jueces fuera de la Constitución. ¿Eso fue lo único que agarramos? La oposición dijo que le faltó respeto a Memoria Nima, militantes y funcionarios, los K coparon la plaza, Silvacín, la última función de Cristilandia. ¿Lo de los trenes? Nada. Cero. Nada de los trenes. Nada de la gestión. Para Clarín, nada. A ver, la Nación, durísimo ataque a la Presidenta del Poder Judicial y a Nisman, la campaña es ella, diatriba y crepúsculo, nada. La nacionalización de los ferrocarriles. Nada, nada, nada. Yo dije, bueno, tal vez no está en la TAP, adentro debe estar, importante, uno abre y encuentra... Pero la Nación tiene buenas secciones de comida, a mí me gustan todas las que son de ollas. A mí me gustan todas las que son de burbetes, son geniales. Son todas comidas que no puedo hacer, pero las coleccionan. Son muy buenas. Acá cocinan otras cosas, en realidad, en estas páginas... La Presidenta acusó a los jueces. Acusó a los jueces, viola las leyes, dice... Vale. Vale, le hablo de la Constitución. A ver, ¿qué más? Dice, ataque a Lorenzetti, Cristina redobló la apuesta. ¿Vos encontrá lo de los trenes, Peti? Traje una moneda, pero traje también... La moneda es jala, sí. No, esta por qué es una. No, 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 no. No, 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 no. Pero todo lo que se cae es mío. Me traje una lupa para ver, por la duda, a ver, postale, a ver, está ahí, Cristina redobló. ¿Cómo está? ¿Por lo menos los trenes? ¿Vos decís que está nacionalizó los trenes? Todo lo que dijo lo de la AMEA fue muy emocionante. Vos decís que poco, pero... Vos decís que poco, pero... Yo estuve muy bien. A ver, a ver acá, a otra parte, ¿no sabés? El gobierno... esta es una nación los gremios rescatan las paritarias la gente que escribe en la nación son gente ya muy grande hay gente que se empiezan a escribir y se van durmiendo no es fácil aparte la letra tan chiquita la cara de este señor fue muy importante miraba como diciendo a mi incomodidad judicial por las duras acusaciones tampoco acá bueno tampoco acá a ver acá hay varias páginas igual en algún lugar chequeado mensaje de referencia una voz dogmática los últimos cartuchos mojados los últimos cartuchos mojados bueno está bien a ver empresarios entre la libia y la desazón por la falta de anuncios los empresarios que no valen el poder chicos los empresarios en este país no les falta pero yo digo yo siempre digo para no no yo tengo una teoría siempre digo entre ganar 100 ponerle entre ganar 100 millones de dólares no es lo mismo ganar 98 ¿cuánto qué pasa con los empresarios en este país? mejor que yo no sea presidente porque se terminó todo todos van a ganar lo mismo los empresarios 50 palos para cada uno punto bueno acá lo encontré los penes eran totalmente estatales bueno acá está lo encontré está está bien chiquito escotido antes no cuando estaba Beter con Saúl estaban los milicos digamos toda la información era importante como por ejemplo cuando se privatizaron firmaron la privatización de los ramales ferroviarios ahí si era era importante prometió eso era importante septiembre del 89 ahí se anuncia vio que decía allá en el 89 Maradona viajó a Ezeiza viste ya en el 89 viajaba a Ezeiza era increíble con la rubia número 3433 ¿cómo no se va a ser amigo de Granado? dice desde mañana desde provincia sin trenes decía bueno ramal que para ramal que cierra y los trenes terminaron más o menos así esto era la red ferroviaria y así quedó cuando se fue Beter con Saúl en el 99 quedó absolutamente desguasada ahora viene la tarea de reconstrucción Peti igual pero dame una cosita usted yo digo porque yo lo he escuchado lo he visto por televisión pero no hay alguna cosa un poquito más así más digamos que es lo más importante para la gente usted sabe que la fuerza que mueve el universo es el chisme tengo tengo para usted le traje Peti algo que la gente diga ¿por qué no aplica esto a todo el ámbito de la vida? siempre traigo lo que pasa es que es larga la tira cada cosa siempre traigo tengo lo que usted me pida usted quiere algo que sea distinto o sea algo de espectáculo le voy a tener un poquito más le voy a tener algo que está un poco relacionado con la política internacional y todo pero bueno mi familia trajo a la Argentina el pan integral y el pan ¿qué? ¡guau! ¡guau! mi familia mi familia trajo el pan negro ¡espeita! ¿vos lo sabías? no 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 porque en realidad ¿dónde? son alemanes ¿no será pariente de Sacán? no sé claro de Sacán el pan negro integral mi familia trajo a la Argentina el pan integral acá yo creo que acá creo que estamos a las puertas de un conflicto internacional claro sí eso lo dijo ahí bueno una sutileza una sutileza 20 para vos también de Rita pronto esta semana en la casa de Emilio Dicin Carlos Paz piso piruetas en un árbol Liz se agarró el tronco se agarró ¿cómo va a hacer eso? una sutileza que vuelva a Olmedy por 6 por favor al lado de este regato salvaje se jamben la cosa es una sutileza Liz se agarró el tronco lo que le hicieron hacer a la pobre Liz le hicieron subir un árbol le decían subite vamos a hacer una foto ¿por qué una mujer hace eso? le agradezco muchísimo gracias bueno te andas pero gracias por venir Javier ¿qué es el día? ¿todo bien? ¿estás seguro? ¿todo bien? super me alegro me alegro mucho fíjate hoy vemos el Día de la Nación y dice el FMI una noticia que suelen repetir el FMI insistió en su pronóstico de recesión para el país y pidió reformas estructurales dice la ex integrante de Millones del Fondo de Nuestro País Teresa Terminecian y Collins advirtieron serias vulnerabilidades en la economía argentina en la necesidad de hacer cambios de fondo si se pretende revertir el decrecimiento y lograr que alguien invierta el fondo duro duro con con la Argentina creo que lo entiendo fíjate eso de junio hace poquito nada más el 30 de abril fíjate lo que decía también siempre le da mucho despliegue y abren los diarios con esto fíjate el Fondo Monetario le recomienda al país ajuste fiscal y devaluación ya todo el tiempo todo el tiempo dicen esto el fondo prevé una recesión de 0,3% por este año y un crecimiento de apenas 0,1% en 2016 yo vi esta nota y digo no sé que iba a ir peor el fondo hace unos meses o me confundo fui a buscar atrás también viste que siempre tengo un archivo de un montón de diario guardado absolutamente entonces fui a enero y encontré el FMI prevé que la Argentina enfrente 2015 con recesión inflación y sin crédito un poquito antes ¿qué decía el FMI? decía Departamento del Hemisferio Occidental estimó una caída del PMI del 1,3% para este año fíjate enero cuatro meses después dice que el fondo prevé una recesión del 0,3% del 1,3% pasó al 0,3% me parece prácticamente helado muy poco sin embargo en octubre dos meses antes también siempre le dan mucho despliegue y decía el FMI le respondió a Kicillof ratificó su diagnóstico de recesión y lamentó Axel Kicillof es la única persona yo soy K de Kicillof yo jugué de compañerito de la primaria jugué en su casa es hijo de una gran familia es mi hermano Axel es buena persona se lo digo a toda la Argentina yo soy K de Kicillof jugamos con muñequitos vendimos revistas lo banco a muerte tiene a su mamá Nora su hermano Nicolás seguí seguí con la sección es genial no es fácil no es fácil fíjate en ese momento decía en octubre si el FMI predijo una caída del crecimiento del 1,7% para este año y 1,5% para el próximo en un contexto recesivo acá decía que iba a ser del 1,5% y se enoja y putea Kicillof el fondo monetario dice no vamos a ir al 1,5% no es así la cosa cuando pasa mirá pasan dos meses y ya era 1,3% bajó del 1,5% al 1,3% y ahora pasaron después tres meses y el 0,1% ahora así va el fondo monetario fíjate fui al archivo me fui a fijar que venía diciendo el fondo el fondo monetario sobre la Argentina antes cuando nos iba cuando nos iba tan bien que es lo que decía el fondo monetario por ejemplo en 2000 junio del 2000 el fondo monetario apoyó el ajuste de la RUA ¿si? ahora que está Kicillof dice que Argentina no digas Kicillof porque me vuelvo loco yo soy K de Kicillof te digo Kicillof no conozco a Cristina Axel es mi amigo de la infancia lo banco a muerte es el primer comunista con dos inodoros en su casa bueno perdón fíjate optimista informe del fondo monetario fíjate lo que dice ahora ¿no? prevé que la Argentina con recesión sin inflación optimista 13 de junio del 2000 estábamos a punto de caernos de caernos en el 2000 ¿te acordás? el 2000, 2001 vos estabas en España me parece ¿no? estabas acá 2000, 2001 estabas allá acá en la Argentina se caía se caía a pedazos sin embargo el fondo monetario manejá el suspense porque estamos en un programa de televisión manejáme el suspense optimista informe del fondo monetario sobre la Argentina decía que íbamos a crecer que se iba a recuperar la economía junio del 2000 ¿qué más? vamos a aplicarnos dale ponelo dale ponelo fíjate fíjate Inglaterra planea boicotear Rusia 2018 dice Perfil luego la reelección de Blatter el presidente de la Federación Ingresa de Fútbol quiere invitar a otros países a no jugar la Copa del Mundo cuando vas a la nota fíjate lo que dice dice si bien Dike habla de una oposición al Mundial luego aclaró que no tiene intención de que París se baje de Rusia en el 2018 detrás de las noticias es una sección en donde aprendemos si hay algo que hemos aprendido durante todo este tiempo es realmente a ver los diarios doctor salga de ahí por favor Romero gracias por venir ¿cómo andas? bueno ¿qué me ha traído hoy? lo pedí lo tenés fíjate vamos vamos a ver en la nación hay un sitio que se llama chequeo o sea ha institucionalizado o algo así el tema de los peros el tema de los peros ya está como institucionalizado acá lo que hizo en este caso bueno una página de la nación dice un mensaje con falsas referencias al empleo industrial el inicio de clases y a la deuda y tiene que ver con el discurso del otro día de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner bueno vamos a ver qué dice a ver dice la part esta es una frase de Cristina siempre arriba y después la explicación una pregunta sobre el PBI es la más alta de la región 20% pero encima de México Brasil y Chile ahí está bien uno dice qué alegría es verdadero pero me faltó lo ponen es así pero me faltó un poco de ahí parece que la tribuna está un poco dormida dice la participación es la más alta de la región es verdadero verdadero ahí está el cuero y bueno y ahí explican y en realidad lo que dice que tiene la base de datos de la Cepal que es coincidente dice es verdad parece como que fuera una boludez tener el PBI o sea el ingreso de los más altos de la región pero dice yo he tomado la base de datos dice que es solo de la industria manufacturera que es como mide la Cepal pero que hay otros que miden de otra manera una boludez una cosa muy rebuscada en fin a ver otra dice parece un chiste esto de verdad es una cosa insólita de 32 países incluyendo los del G20 obviamente la Argentina tuvo el mejor desempeño en la reducción del desempleo juvenil es verdadero pero es verdadero es una cosa tremenda es verdadero es verdadero y entonces porque hay un pelo dice que defendió las políticas laborales que de 32 países analizados incluyendo el G20 G20 son los 20 países más importantes del mundo los demás ingresos etcétera incluyendo eso Argentina tuvo mejor desempeño en reducción del desempleo juvenil pero dice al que hizo su referencia dice sin embargo en menor medida que el desempleo general es verdad pero estuvo una cosa increíble muy rebuscada estamos en planeta tierra nada está en el gobierno ¿qué más? fíjate otro la estatización del YPF revirtió la caída en la producción de petróleo y gas es verdadero es verdadero pero es verdadero Peti dice la frase es verdadera respecto a la empresa estatal dice pero si tomamos en cuenta el resto de las empresas tuvieron un desempeño que no fue tan bueno como el del YPF es una cosa insólita pero lo rebuscada y lo pusieron y es el gran si yo fuera el gobierno yo no empiezo a coinear a esta gente para que hagan esto no sea pero yo no sé como le pongo la guida y digo flaco no me ponga más el pero por favor fijate joder fijate te doy un doble pliego en color adentro no me eché las pelotas no pero piden un poquito más que un doble pliego ah quieren más y quieren un poquito un poco más que eso Cristina dijo que el país se dudó pero no habló del default dice que es un tema importante porque digamos hasta ahora en la historia de la Argentina estuvo asignada por el endeudamiento siempre pedíamos guita el FMI siempre guita y siempre debíamos cada vez más cada vez más Argentina quiere decir del griego país que se endeuda pero no se hunde es una frase increíble pero bueno así es a ver sorpresa entre operadores por la estatización de trenes algo que hablábamos ayer que no había prácticamente no había sido anunciado ni por Clarín ni por la nación y ahora dice que hubo sorpresa entre operadores por la estatización de los trenes ¿qué dice la nota? fíjate a media los trenes nuevos son muy bien recibidos por los usuarios pero las frecuencias no mejoraron Petty era la gata flora no hay cosa que ahora que hay frecuencias también no eché las pelotas por lo menos cuando te sentás vas cómodo aire acondicionado etcétera qué sé yo bueno en fin bueno vamos a ver un poquito una comparación Petty sobre lo que fue la marcha de los paraguas como la presentó al otro día Clarín como movedor a marcha la verdad hubo otra marcha más allá de la discusión sobre las cifras hubo 10.000 más 10.000 menos en uno u otro lo cierto es que lo mostró de esta manera Clarín el otro día para Cristina y jueces fuera de la constitución ¿notás la diferencia? hubo dos marchas una en contra del gobierno y otra a favor acá mostraron a la gente y fue conmovedora para Clarín acá no existe la gente no hubo gente en la marcha solo hubo una presidenta que supuestamente atacó a los jueces etcétera así que bueno y al final Petty bueno no pero algo para vos algo que siempre algo que movilice a la gente algo que que un pueblo diga ahora encontramos el futuro hay un horizonte acá yo te voy a mostrar la verdad hoy te voy a mostrar la verdad ¿estás preparado? te veo un poco como no 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 quiero pelo quiero pelo silencio por favor porque esto yo me muero cuando hablan de estas mujeres me estoy un poco esto me emociona me pone por favor un poco no por favor esto es culpa de Canosa todo bien abuela mirá como la abuela no llora tiene las lágrimas congeladas la abuela y las lágrimas las tiene la devoción de Vélez y Politoque es con la virgen con la virgen del puerto la virgen del puerto de Mar del Plata hay una virgen dice pasé a rezarle a la virgen y me fui a surfear en Tama se da cuenta el puerto el puerto el puerto la virgen de Satanudo del Corpiño del Corpiño si fue pasé a rezarle a la virgen y me fui a surfear en Tama ¿cómo puede ser que haga las dos cosas? una frase genial bueno bueno Jesucristo Jesucristo hizo surf sobre el agua o sea si por eso sin ir más lejos que mi que no está muy lejos le agradezco un aplauso para el doctor Romero ¿cómo anda? salud ¿cómo anda? todo bien no lo muestra la publicidad bueno vamos a ver cuál es la la propuesta para pensar el día de hoy que nos hicieron que nos hicieron los diarios a ver Clarín Clarín es curioso que los celulares andan mal chicos es un detalle no sé si vamos con eso tema del día es impresionante algo de eso Daniel descubrieron que los celulares andan mal no será porque se quedaron afuera de la licitación pareció raro yo digo celulares cada día ya va se intenta 4G en general los celulares para Clarín nunca fue un tema es como ese cuarteto ni Estados Unidos ni las grandes empresas ni los supermercados ni la sociedad rural ni los celulares esto jamás sin embargo hoy lo planteo como el tema del día no en tapa y pensé en tapa y tema del día abrí ese diario tema del día el 30% de las llamadas del celular fallan en el centro así así arrancaba yo digo hablando de celulares no habló ayer de celulares también Clarín me fui a buscar el diario de ayer bueno esta es de hoy también dice solo tengo señal debajo de la cama no le funciona el servicio se vio afectado por la política errática del gobierno otra nota otra nota otra nota en contra me fui ayer 2 de noviembre secreto de celulares de nuevo acá criticando los celulares me fui anteayer dije bueno a ver hoy es lunes ayer ya le estaba pegando también antes ayer o sea le viene pegando descubrió el tema celulares demorará 18 meses la nueva tecnología para celulares otra vez pegándole dice que bueno que tardan etcétera y el mismo día fíjate primero de noviembre que yo leo esto que habrá pasado dije bueno algo puede haber pasado fui a la nación y con qué me encontré mirá esta era la noticia escondida acá ¿no? sí en el diario de la nación tampoco uno puede pensar que es un diario que simpatiza general con el gobierno y puede hablar algo bien por algo pero dice el gobierno recaudó más de 2.200 millones de dólares por la subasta de las frecuencias para telefonía 4G subasta de la cual se presentó el grupo clarín esto es lo que no te enterás si compró los pliegos pero después no se presentó exactamente digo permitirá ampliar el espectro disponible para dar un mejor servicio de telefonía de alta velocidad bovistar personal claro y el link con espectro 2.200 millones de dólares 12 horas de tratativa se consiguió más dinero digamos el presupuesto era de 1965 y se consiguieron 2.200 250 millones de dólares más ¿y con qué me encontré que no pude encontrar en Clarín? ¿con qué Romero? fíjate aquí hay una noticia que traen las noticias judiciales dice la justicia rechazó la cautelar de Clarín y avanza la licitación del 4G lo que no cuenta Clarín es que en realidad tenía intenciones de participar en la licitación compró los pliegos con alguna ventaja especial aprovechó como tenían que competir y como tiene la justicia tiene mucho que le dan cautelares o precautelares dijo lo freno por ahí veo como voy negociando con eso bueno no le salió le rechazaron la cautelar que pidió que pidió Clarín y esto fíjate 31 de octubre y finalmente no participa Clarín algo que no le cuenta que no le cuenta a la gente en el diario viste la cantidad de notas que publicaron no solo hoy hay 6 y 7 notas no le cuenta que es un particular interesado que es un tema que le interesa mucho el verdadero 7D fue este porque también la clave también la da la podemos encontrar en un párrafo o sea no lo cuenta en este párrafo de Alfie dice el servicio se vio afectado por la política crítica del gobierno la culpa de todo obviamente siempre la tiene el gobierno claramente y lo que dice es fijate no solo con la subasta limitó el ingreso de nuevos prestadores en realidad la justicia le impidió a Clarín entrar porque había presentado la cautelar no se presentó la licitación no fue sino también con la anunciada modificación a la ley de telecomunicaciones para que las telefónicas también puedan dar servicio de comunicación a la licitación y esta es la clave porque las telefónicas ahora van a poder competir con Clarín y eso es lo que le molesta a Clarín y por eso habla así de la competencia muy bien no está bien está muy bien espectacular ¿qué le parece en hecho en usted? no me pregunto si me pregunto no es cierto si me pregunto me pregunto bien si este paso de comedia que hace no es cierto Romero es un puente para una novela de polka ¿a dónde quiere llegar? pero lo que no se da cuenta es que se está llevando puesta la institucionalidad de la república Romero sépalo sépalo Marcelo ¿tiene algo para decir Marcelo? la verdad cada vez que habla Romero me traigo clasificado porque la verdad siempre se mete con Clarín va a terminar cerrando Romero ahora Romero ¿qué pasa? ¿qué pasa? siempre con el más débil siempre con el más pobre ¿no te da pena metete con cuatro bolichitos que no tienes ni para pagar el gas como Clarín? este invierno el invierno pasado con Catarina Dugui en los cortes nos abrazamos del frío porque no teníamos gas no teníamos ni gas para nosotros ah cojale un poco Marcelo tengo algo para mostrarle no sé si se re ojo con lo que me vas a montar tampoco me un video el famoso tengo un video para mostrarle a ver si quiere verse si se reconoce si es usted o es su hermano mire el monitor por favor vamos a hablar de un tema bastante polémico bueno todos nos acordamos que en nuestra infancia jugamos al poliladro este que uno era ladrón en otra policía pero ahora hay un juego para jugar a través de la computadora en el cual solo está un motochorro y su víctima y hay que jugar a ser el mochotorro el mochotorro el mochotorro un ladrón que entra al banco vestido de negro con anteojos cosa de nuestros días durís y atención que van a agregar un muñeco ¿cuál? a lo precio cuidado eh atención el muñeco de Voodoo muchas gracias Marcio ¿qué pasó? ¿la o quién el avión me la robaron? ¿se la llevaron? no sé si se la llevó no la pude leer vamos a ver un poco la última etapa de revistas noticias la herencia maldita del CFK de Cristina lacras mediáticas ese es el título duro viene acá al cuello dice en la cuenta regresiva electoral el gobierno terminó de cerrar el cepo a la libertad informativa hasta ahora había un cepo por si no te enteraste nadie puede decir nada no hay libertad informativa en la Argentina y lo que hacen es utilizan la edición para atacar sobre todo a todos aquellos que no le reen de pleitesía o a Fotebeca o a Mañeto o más o menos como Sabatera quien tratan de mentiroso o como Roberto Navarro quien llama el nuevo periodismo mercenario para que no tiene de nuevo sencillo hasta el 2003 la pauta publicitaria o sea el dinero que el Estado gastaba para contar las acciones del gobierno se repartía entre 10 tipos sobre todo Mañeto La Nación Perfil, etc a partir del 2003 se abrió hay más de 3.500 medios a los que se le da pauta para difundir las acciones del gobierno entonces que hacen no solo consideran que es propia y que no se la tiene que dar a nadie Mañeto Perfil, etc sino que aquellos que reciben pauta y hablan a favor del gobierno ellos hablan en contra pero si hablan a favor en realidad lo que hacen son mercenarios los atacan dicen eso que se la afanan que es el periodismo mercenario lo hacen con Navarro lo hicieron con Víctor Hugo fíjate lo que dijo Navarro frente a esta acusación de Noticias mirá la revista Noticias hizo una tapa contra el grupo y contra mí y claro no tiene nada que decir porque yo soy un tipo viste están enojados porque apareció un morocho un hijo de laburante que aparece acá entonces le quieren pegar pero tengo una vida común y corriente no hay nada para encontrarme entonces siempre lo mismo que tienen como pauta publicitaria ellos la revista Noticias llegó a la Corte Suprema para exigir y decir que es constitucional la pauta publicitaria nosotros que tenemos una productora que está a nombre mío porque voy a decir una SA si está a nombre mío durante muchos años dicen que no tenemos que tener pauta o entre 6 programas que tenemos uno conduzco yo y otros 5 periodistas tenemos 300 lucas por mes ellos te ponen 2 años juntos para que vos veas mucha plata ¿si? y te acusan y te pegan siempre con lo mismo y te hacen operetas tipos como Fontevecchia que son de lo peor del periodismo nacional son tipos que le han hecho daño al país para terminar mostremos una de las miles de tapas de noticias ¿si? 1999 se viene un país mejor Dualde y De La Rúa esos eran los dos candidatos y Noticias decía que eran tan buenos los dos candidatos y no hablemos de la tapa de espineta ¿se acuerdan? no la vamos a mostrar pero él hizo eso él la mostró él lo mostró a espineta enfermo él hizo cosas terribles ese tipo es el que nos está atacando durísimo bueno escuchaste lo que explicaba no solo eso fijate me resulta también interesante cuenta regresiva electoral cepo a la libertad informativa cepo a la libertad informativa vamos a ver algunas de las tapas él mostraba algunas las que estuvieron siempre a favor de De La Rúa a favor de Dualde etcétera como también están a favor de Macri claramente digamos y contra el gobierno nacional lo cual tienen absoluto derecho pero fíjate el tipo de tapas que ellos dicen que es un cepo informativo por ejemplo máximo esposado la foto más temida de Cristina fíjate el goce de Cristina super bien misóginos siempre estigmatizantes discriminando absolutamente tratar de boludo fíjate esta foto estas noticias que al mismo tiempo que hace esto dice que hay cepo a la libertad informativa este es el tipo de tapa que hace generalmente noticias y sobre todo desde sobre todo desde la gestión como director de Edi Zunino de mi amigo personal Edi Zunino fíjate lo que pasó con el director de noticias cuando hicieron notas de este tipo como la que atacan ahora a Roberto Navarro cuando tocó a Víctor Hugo Morales fíjate escuchá bien la conversación sobre qué escribió noticias y qué es lo que decía Víctor Hugo al respecto fíjate esta es una conversación entre Víctor Hugo y el director de noticias revista noticias Víctor Hugo Morales el relator del relato el resultado cuál puede ser ustedes pueden llegar a retractarse o no no veo de qué me tengo que retractar pero mencionaste Radio Nacional hace 15 años que hago un programa de 11 a 1 en Radio Nacional gratis pagándole eso al equipo de producción explícame esto un error un error Víctor Hugo votó a Cristina recién en 2011 yo no voto ¿sabías que yo no voto? ¿está bien? no votaste a Cristina nunca votaste nunca voté ni siquiera en la ciudad se podría ese error viajó en primera ¿sí? todos estos son tickets a mi nombre todos a 136 entonces al 2009 todos son clase económica y si esto es así como esto queda claro que no soy un viajero VIP ni viajó en primera ¿está bien? bueno veremos se lo fuma a vanos premium a razón de 3 por día ¿no? sí lo voy a traer pero lo voy a traer pero habían recibido 370 mil pesos de pauta K entre 2008 y 2010 ¿por qué pones el? ¿cuándo sería que yo te sorprendí con mi cambio? fines de 2008 2009 2009 ¿verdad? ¿por qué pones el 2008? ¿sabes por qué? porque la única pauta grande es de 2008 ¿200? la verdad que no hice ese cálculo porque la suma para que te dé 370 mil y sea más grosa para mí 370 mil no es una suma grosa hablando de la única información que tengo de la productora de Víctor Hugo la cifra de 2009 y 2010 que sería cuando yo presuntamente me di vuelta son 4 vintenes en cambio 2008 que era cuando estaba olido del campo y yo estaba confrontativo con el gobierno es de 200 2 mil pesos ¿por qué pones 2008? porque 2008 es el 70% de la cifra que querías poner que leales decirlo vienen de antes de que esta era ¿sí? inicial no recibís un peso de publicidad oficial nada ¿dónde? en donde sea en donde sea porque además de esto te traje la discriminación de todos 4 días me cagaste la vida o me cagaron la vida ¿quién fue eso? ¿a veces esa cifra? sí, la veo la veo ¿ves que no hay un...? veo la cifra y te creo ¡Durísimo! bueno, se entiende más o menos cómo es el funcionamiento ¿no? si hacés periodismo opositor supuestamente sos independiente y tenés derecho y si hacés un periodismo que no ve cosas tan mal en el gobierno sos un mercenario ese es un poco el esquema de la revista Noticias gracias gracias señores con nosotros detrás de las noticias el doctor Romero buenas noches doctor Romero ¿ves acordar al loguito de... ¡no! ¡no! esperamos un micrófono fue el veintipico de marzo del setenta y pico cuando salieron los presos políticos y Aval Medina me dijo tené el megáfono y era vos Villa de Voto yo con el megáfono así Aval Medina hablaba ¿qué? no hay falta seis hoy es veinticuatro ¿estamos en marzo? ¡no! ¡no! pasado, pasado ¿hay presos políticos? no vamos a ver todos los capítulos de la novela del momento ¿sí? el Don Niembra Show mirá mirá lo que pasó hoy con Don Niembra mirá más de 20 palos una empresa y cero empleados mirá si le metió horas extras Don Niembro el socio de Fernando Niembro Alberto Mesa también es candidato a diputado del PRO repito el socio de la usina la empresa que le facturó veinte millones de pesos al gobierno de la ciudad la empresa que solo se organizó para atender al gobierno de la ciudad la empresa que no tiene empleados por lo tanto no puede haber cumplido las prestaciones para cobrar los 20 millones de pesos está a nombre también de Alberto Mesa que es candidato suplente por el PRO en la provincia de Buenos Aires recordemos que Fernando Niembro dijo yo lo vendí a fin del año pasado hay una incompatibilidad en ser funcionario público ser miembro del PRO y simultáneamente presentarse a licitaciones como negocio privado entiendo que hay incompatibilidad yo no podría tener una relación con el mundo de la política si es que yo tuviera una relación directa si una empresa que había facturado veinte millones la vendió en veinte mil pesos quedaba claro que era una venta no muy clara ahí está en la lista de Cambiemos lo llamativo de esto es que no salieron ni Vidal que es la candidata de la provincia con contundentes declaraciones Vidal simplemente declaró yo le creo a Fernando Niembro como si Vidal estuviese afuera Vidal es la vicejefa de gobierno actual es candidata a la provincia de Buenos Aires pero es vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene responsabilidad sobre el ejecutivo el ejecutivo de Macri y de Vidal es el que le pagó veintitrés millones de pesos a Fernando Niembro esto no tiene una explicación real en la tierra el segundo capítulo de la novela de Don Niembra tiene que ver con una palabra que hubo un problema en uno de los diarios de los más importantes diarios de la Argentina una palabra que se les gastó de tanto usarla en la computadora porque no usan letra usan palabra y que es la palabra allanamiento que la usaron muchísimo para muchos trámites judiciales allanaron municipios de la costa allanaron YPF allanaron una empresa petrolera allanaron la casa de Víctor Hugo y también hoy lo que pasó es que allanaron otro lugar por la causa de Don Niembro y no usaron la nación es interesante digamos hubo un allanamiento y dice el gobierno porteño le entregó la justicia le entregaron a la justicia información sobre los contratos y sacar la mano y decir acá está la información y cerrar la puerta nuevamente planeta tierra 2015 o sea acá lo que explica dice que la fiscalía fue dice miembro de la fiscalía de instrucción a cargo del fiscal se presentaron en las dependencias del gobierno hubo un oficio una orden de presentación vinculados a la actividad de la compañía dijo una fuente del gobierno porteño o sea no usan la palabra allanamiento lo que pasó muy interesante estuvieron tardando sí imaginante segundo tema pero macanudo lo de la nación después miembro los convidó una ronda de factura todo porque se portaron bien sobre todo pero bueno segundo tema hubo un encuentro de los ejecutivos de finanzas de las principales empresas del país ¿sí? todo lo que maneja la teca de las principales compañías del país se juntaron fíjate lo que pasó como lo cuentan los diarios el cronista dice empresas ganaron en dólares más de lo esperado pero son pesimistas pero 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 no hubo sincronía empresas ganaron en dólares más de lo esperado pero son pesimistas para 2016 o sea ganaron guita porque son pesimistas y ya están forrados en dólares o sea ganaron guita hasta cuando llega el forro final fíjate como evolucionaron las ventas y en dólares las ganancias mirá 74% ganaron en el 2015 74% crecieron en el 2014 45 78 77 generalmente gana bastante guita en dólares ¿no? fíjate que las tasas en dólares viste lo que son el 5 o 6% en el mundo 4% acá ganan 70 y pico dice fíjate le dice aún así el 81% de los encuestados aseguró tener proyectos de gran envergadura de más de 50 millones de inversión dice que no hay inversiones para los próximos dos años además el cronista el diario de Narvá te estoy leyendo el 95% cree que sus empresas van a valer más o van a generar valor en los próximos 5 años dice que son pesimistas son pesimistas pero van a poner más plata de inversión y aparte creen el 95% la mayoría que va a crecer mucho el valor de las compañías invirtiendo en la Argentina es la visión del cronista nada más me fui a ver otro diario digo ¿qué pasa? están todos los días diciendo que se cae que el Quichiló no sabe manejar la economía que la gente se va nadie quiere invertir y cuando se juntan los que tienen la plata pasa esto mirá la nación dice a la espera de cambios lo tratan de disfrazar un poco no dicen son optimistas o van a invertir más dice a la espera de cambios las empresas pasan para 2016 su proyecto más grande dice pese a que es un balance la mayoría tiene por estos días ganancias para mostrar también dice lo mismo que ganaron guita también saben que muchas de estas utilidades dice la nación son reflejo de la ilusión de riqueza dice que soy rico pero es una ilusión me puedo comprar todo lo que quiero 40 mujeres 60 mujeres millones lo que quiera pero es una ilusión ganaron el 78 no importa eso apuesta a cortísimo plazo y alto rendimiento fui a buscar otro de mis diarios de cabecera que es Clarín a ver porque digo Clarín sí iba a decir porque lo mismo también lo digamos esconde fíjate no dice que las empresas dicen que ganaron mucha guita 78% dice que ganaron y que quieren seguir invirtiendo en el país lo que dice es las empresas prevén que ganan menos dice que ganaste y ahora vas a ganar menos dice que van a ganar menos y se respecta a las inversiones el 81% se manifestó tener proyectos en cartera que podrían lanzarse en los próximos dos años incluso mayor importancia a los llevados dice que van a ganar menos y acá dice que en los próximos dos años incluso importancia mayor a los que llevaron a cabo nadie va a invertir para perder plata parece bastante ridículo que pensemos eso dice estas inversiones quizás sean más grandes de las que venían instrumentando decir mayores a 50 millones de dólares dice la única empresa que parece haber ganado guita es cuál es la de Niembro pero bueno estas otras no tenían sexo en camioneta y acabaron en el lago eso fue como usar forro hay que acabar el lago gracias por venir señor Iván me gusta mucho eso ¿le gusta? tengo una empresa sin empleados es genial ¿sabe por qué? porque me entra en la caja de seguridad bueno esto que esto me voy a decir como un chiste la usina sociedad de responsabilidad limitada que es como se llama jurídicamente la empresa ¿qué? afluentes creo que tenían no, no digo vamos a plantearlo en términos jurídicos que corresponde que es la empresa de Fernando Animbre y Alberto Mesa ambos uno primer candidato a diputado nacional el otro es número 12 digamos suplente en el PRO tiene está registrada en la AFIP como no empleador ¿qué significa que está registrada como no empleador aunque parezca una tautología a lo que estoy diciendo que no tiene trabajadores que no tiene empleados al menos en blanco y si los tiene no están registrados ¿cuál es el punto acá? uno si Nimbri hizo encuestas si Nimbri hizo encuestas llamó él porque ahí están los decretos y la contratación directa de que la usina generaba encuestas y no tuvo empleados es la misma encuestadora que nosotros no, no, no perdón usted es mi empleado yo soy de plata o sea somos un jefe y un empleado en medio en mucho lugar para estacionar empleado y negro no registrado no registrado y el otro punto es importante también son tercerizados los que iban de otra empresa hay que ver que dice después a la justicia que le dicen porque tiene una denuncia penal Fernando Animbre y Mauricio Macri por administración fraudulenta tiene una denuncia penal le hizo un abogado por administración fraudulenta pero me parece que lo más interesante es aclarar al margen de los contratos que pasaba con los empleados si tenía o no tenía y si los tenía si no los tenía registrados y como hicieron las impuestas sin empleados eso es genial solo batman señores adivinen quien viene a cenar detrás de las noticias bien como al ministro bien secretario de cultura a usted es el precandidato a secretario de cultura no gaste no hay paso ni nada candidato candidato no me vengan a hacer competir con tres o cuatro cabezas candidato soy yo directo no me pongan muñequito de colores alrededor candidato varios temas sobre lo que hay que llamar la atención Betty hoy hace un ratito agarro el diario de la Nación y leo esto en una jornada agitada el dólar blue alcanzó su mayor nivel en el año hoy hubo una especie de mini corrida bancaria hay varios temas que hay uno atrás del otro uno lo comentaban recién sobre sobre lo que pasó con este con este juez del menemismo que fue con la metropolitana Ayote Sur pero digo fíjate yo vi este digo alguien estaba hablando de algo por el estilo entonces fui al archivo lo voy a dejar acá más chico esto Betty para no olvidarlo fui al archivo y me encontré este editorial de la página de la Nación el 9 de julio editorial no una nota adentro del diario sino como la postura del diario frente al tema advertimos la posibilidad de un acontecimiento que altere el rumbo aparentemente tranquilo aparentemente tranquilo de la evolución socioeconómica puede objetarse que entonces ya no sería imprevisible pero también debemos agregar que un ave que sobrevuela podría no posarse nunca ahora fijate quiero que te acuerdes hoy 14 de julio esto fue el 9 hace 5 días la Nación ya advertía que podía estar pasando esto lo que finalmente sucede hoy que es una mini corrida habla de un cisne negro ¿qué más dice? vamos a dejarlo acá también ¿qué más dice? dice el cisne negro del que nos ocupamos aquí es una situación de pérdida de control de la conducción económica que produzca una reacción social caótica a ver si se entiende lo decía hace 5 días nada más hoy la corte falló en contra de un pedido del gobierno para evitar fuga de dólares a través de un mecanismo llamado el contado con liqui la corte hoy falló como falló también pasó lo de Otesur con el juez con el juez Bonadio y la nación venía advirtiendo esto hablaba de un cisne negro que sobrevuela sobre la Argentina es por ejemplo el caso de una corrida bancaria la famosa frase corrida bancaria que lleve a imponer un corralito de depósitos y acentuar el cepo cambiario fíjate corporaciones mediáticas la UIA pide reuniones con el titular del Banco Central con el titular de la Secretaría de Inteligencia empresas corporaciones de medios y fíjate y los bancos dice el extremo de la caída de confianza ocurriría si quien venga pretendiera seguir con el modelo pero hay un hecho objetivo cualquiera sea el pronóstico electoral habrá devaluación una amenaza donde más vi lo de cisne fíjate hoy a la mañana todavía no había estado todavía no había sucedido la corrida bancaria esto fue durante el día el cronista se edita en el día de ayer fíjate dice Otesur Máximo Bás y la amenaza de un cisne negro inesperado en el poder el cronista también va con el cisne y se hace apenas 6 meses la recesión económica y la sombra del caso Nisman oscurecía en el futuro del kirchnerismo y ahora vuelven con el caso Nisman y con las corridas dice luego el programa cambió llegaron operaciones políticas y judiciales el oficialismo para frenar el caso Nisman no es que se cayó solo a eso decidió un leve repunte del consumo que mejoró la perspectiva pero lo que hacemos es la corrida todos en el mismo día el eventual avance judicial la presidenta podría terminar teniendo una influencia decisiva en una elección cada vez más polarizada cisne negro inesperado en los pasillos del poder ¿quién hablaba sobre esta? mañana se viene el minicisne ¿quién hablaba? mañana se viene el minicisne ¿quién hablaba sobre este tipo de amenazas? ¿sí? acordate corporaciones de los medios empresas corrida bancaria ¿quién lo hablaba? escuché Alfonsín hace unos años justamente ayer leo que usted anuncia la posibilidad de un golpe para el mes de marzo bueno para el mes de marzo ¿por qué digo yo eso? mire yo me fijo son cosas que yo he vivido ¿cómo se mueven los operadores políticos? ¿cómo se mueven los que están formando opinión? ¿cómo se mueven algunas declaraciones de los empresarios? ¿de qué manera actúan algunas empresas? hay que alertar a la gente de esto hay que alertar forzosamente tenemos la obligación durísimo yo lo admiré ¿usted sabía que hay un cisne? usted nombrándome a mí dice que está la cultura y hay un cisne negro dando vueltas y no es la película y no es la película yo lo admiré siempre Alfonsín nunca lo voté pero lo admiré porque tuvo coraje y tuvo valor en momentos muy difíciles de la Argentina y ha tenido por la historia un merecido reconocimiento ojalá muchos radicales siguieran el camino ¿cómo le va? el ángel de la cadera azul ¿cómo le va? bien ¿qué pasó? Naciones Unidas hay momentos en que pienso que los diarios no existen más ¿puede ser? puede ser hay como semanas que digo ¿dios diarios? hay momentos ¿en qué andan? hay momentos difíciles te cuento lo que pasó la semana pasada algo muy importante existe algo que se llama Naciones Unidas organización de Naciones Unidas una especie de gobierno mundial digamos es donde se sientan todos los países tratan de discutir alrededor de algunos temas que les preocupan bueno ahí en Naciones Unidas hubo una votación muy importante la semana pasada y que tenía que ver con los buitres vamos a ver cómo presentaron la noticia los diarios aquí en la Argentina fíjate página dice la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría la propuesta argentina para limitar el accionado de los fondos especulativos en los procesos de reestructuración de deuda bueno en los fondos buitres votaron 135 a favor 6 en contra 42 se obtuvieron se obtuvieron no entendieron nada los 42 no entendían nada 135 a 6 muy contundente favoreciendo y aparte que se embola Naciones Unidas está muy bien le dan bola a todo el mundo seguramente tiene que haber algo contra los buitres BAE Naciones Unidas aprobó la iniciativa argentina para poner un freno a los fondos buitres habla de la mayoría votaron en contra Estados Unidos Gran Bretaña Alemania Japón Alemania Japón Canadá Israel o sea generalmente los países que siempre han amparado a los buitres ellos votaron en contra aprobó Naciones Unidas ámbito financiero una resolución con los buitres todos le dan un lugar importante Argentina lo presentó un poco con orgullo también mostrando una ley argentina en contra de los buitres histórico tiempo Naciones Unidas aprobó la propuesta de la Argentina para frenar a los buitres el cronista Naciones Unidas respaldó norma anti buitre aunque votaron en contra Estados Unidos Japón y Alemania así que fíjate faltan algunos diarios acá vamos a ver cómo lo presentó Clarín el mismo día que presentaron los diarios la noticia así y al otro día de la región argentina por la vuelta marcha San Loren la droga base ese no es el título principal paso clave para saber dónde venimos Sudáfrica Brasil es la tapa de la tapa de Clarín sí una foto grande un paso clave una nota parece de color dura condena a López Brasil se escapa el doble acelera el ajuste 235.000 docentes la justicia repara la oposición ¿dónde está? acá está ¿ves? ¿ves acá? ahí un chiquitito ¿lo podés ver? ahí dice Nación de Sonia aprobó un proyecto contra los fondos buitres ahí está chiquita penita ahí lo ponemos así vamos a verlo con verde te parece con verde ahí un chiquitito ahí chiquitito en la tapa apenas se nota ahí cómo va al pasar no dice que es la Argentina la que presentó el proyecto ni nada se cae un poco el discurso si no decir bueno estamos aislados del mundo nadie nos cree nadie nos ve nadie nos ve y ganamos 135 a 6 una votación Naciones Unidas a ver la Nación a ver la Nación acá arriba generalmente hay cosas espectáculos no están gran res escasez de dólares denuncia de una asociación ilícita la fecha de los clásicos con los 8.000 policías otra vez el lomo el lomo el lomo el lomo el lomo el tatarabuelo el tatarabuelo los humanos es lo que nos puede servir esto obviamente para curar el mal de Chagas dice que todo sirve para curar algo que sería bueno curar dice pero no sirve dir más en el ajuste día del maestro vivir soñar enseñar en el aula y en el aula está Chaco se cayó en el techo del hospital no economía a ver que dice acá seguridad a ver revocan acá está buscan un proyecto argentino acá está yo porque leo la palabra uno porque la palabra uno es grande está en mayúscula está en mayúscula fíjate si no pasa absolutamente desapercibido es como si no existiera un proyecto presentado por Argentina que tuvo 135 votos ahora puede ser tal vez aclarir en la nación bueno no le importan los temas que tienen que ver con la economía o con los fondos buitres entonces fui a buscar algunos para atrás dije realmente no le importa a ver Griesa está a seguir negociando habilitó el pago de votos si habla Griesa es importante si es Naciones Unidas la que vota 135 países a favor de la Argentina es una bosta si es así no dice Griesa ratificó a Pollack si es Griesa va en tapa si es genial Griesa evalúa hoy si el país todo lo que piensa y dice Griesa también va en tapa declaró al país en desacato estaría lo mismo el juez que nadie conocía eso es una cosa rarísima es muy es muy impresionante lo que hacen bueno ahora vamos a otra que es algo que a vos te gusta que es pensar el título que pondrías trabajaras en este diario fíjate dice los empleadores reportan intenciones de contratación relativamente estables en la cooperación tanto trimestral como interanual está bien por trimestre bueno tanto en el trimestre como en el año dice los empleadores o sea hay intenciones de contratación estables dice ¿no? sí ¿qué más dice? según Manpower según Manpower los empleadores anticipan mejoras en las contrataciones en tres de las cuatro categorías de empresas bueno conclusión dice las medianas dice que tienen el 10% expectativa sí y las pequeñas y las grandes el 7% o sea entre el 10 y el 7 hay mejoras de contrataciones de aquí a no sé al año que viene no sé sí sí o el trimestre o el año el 7 o el 10 sí el 7 o el 10 título de la nación ahí está la creación ves que dice la creación del empleo estancada si va a crecer entre el 7 y el 10 puede estar estancada pero uno no dejes que la verdad te arruine un buen título Peti ese es el lema de la nación estancada gracias por venir está de la noticia con nosotros venga por favor el doctor Romero gracias por venir cómo le va cómo le va cómo le va es un día esta está de luto la otra con los globos todos sus kilómetros imagínese estamos consiguiendo novio el radicalismo no es tan fácil ¿no? Dios mío ya van cuatro clases de Petirato hoy vamos a tener una especie de examen no te voy a poner nota pero quiero ver si estás prestando atención o no siempre le presto atención sí a ver vamos a ver yo te voy a mostrar una nota algunos párrafos de un artículo y yo te voy a pedir a vos que me digas qué título le pondrías a esa nota o qué título te imaginás que le puso en medio de esta nota fíjate vamos a empezar dice el gobierno podría tener una buena noticia en materia económica para este año electoral tres informes de entidades lejanas al oficialismo proyectan un rebote del consumo de esta manera en 2015 podría recuperarse en parte lo perdido en 2014 clarísimo el título es que en 2015 se recupera parte de lo perdido en el 2014 vamos a seguir puede ser está bien me parece que está en el sentido de lo que debería ir vamos a abundar un poco porque si no puede ser que sea un párrafo solo casualidad vamos a seguir abundando un poco a ver qué más dice dice la fundación mediterránea de donde salió Cavallo el estudio liberal de Miguel Ángel Broda y hasta el barco ciudad presidido por el macrista Rogelio Frigerio adelantan que el consumo podría reactivarse algo a partir del segundo trimestre en el mismo sentido va sí acá hay reactivación hay reactivación a ver qué más dice dice por ejemplo vamos a dice si la tasa de devaluación siguiera contenida a un ritmo del 1% mensual es decir el 13% anualizada el 12% en realidad sería o el 13% o el 15% y los salarios se actualizaran al 30% como parece que ya estamos dando elección ya estamos dictando ahí podría reactivarse el consumo de bienes durables claro también se entiende entonces a ver el título me dijiste sí el título es como evidentemente hay una reactivación para el 2015 una de lo que se perdió en el 2014 más o menos la cocinamos vamos bien tirase el título quiero ver el título fa rebotaría rebotaría el consumo preelectoral pero no revertirá la decisión ese es el título se entendió ¿no? chicos que el titulero empiece a hablar con el editor que se llamen por teléfono dos minutos antes hay que ir a alguien que no lee la nota se entendió ¿no? Betty rápido nos vamos la última te traigo así como para que fijate un artículo muy importante no podés ir a dormir prefiero hacer radio antes que comer bichos espectacular que viste da lo mismo comer un bicho que un medio de comunicación es genial la verdad que prefiero che una cucaracha los cuatro quesos o una radio no la radio no me cae no por favor gracias gracias por venir ayer la institución este Romero detrás de la noticia ¿sabes como le dicen la reacción de Clarín? le dicen hay con nafta ¿sabes por qué? sí, sí hay con nafta porque come la goma come la goma estos datos estadísticos estos números superfluos que no le importan esos números superfluos que no le importan no superfluos no le importan ¿cómo traes paraguas cuando hablamos con el tema no es el paraguas es el tema limpia parabrisas en los antiguos pero te digo hablemos de lo importante digo pues yo estuve buscando por acá ¿dónde está Vudú? pues yo la verdad que me emociono me emociono pues lo extraño lo extraño yo lo extraño yo la feca lo extraña la propia moto de él hasta el dodo de dodo de dodo de dodo de metro lo está extrañando ¿no está? es así la política es así la gente que estaba de golpe no está se va bajando se sabe muchísimas gracias a todos voy a recibir ahora sí detrás de las noticias el doctor Romero es el poder de la prensa ¿qué pasa? gracias por venir el poder de la prensa el décimo poder el quinto el cuarto ¿por qué poder va la prensa ya? no sé ¿cómo está? ¿qué nos ha traído? bueno lo que vamos a ver ahora un poco es cómo fueron tratando los medios el tema de la agresión a Víctor Hugo Morales que vimos hace un ratito detrás de la planta impresora de Clarín donde levantó un muro vamos a ver La Nación agredieron a Víctor Hugo Morales en Barraca bien la noticia está como bien presentada el periodista continental le tiraron un auto encima y lo amenazaron mientras hacía un informe sobre el diario Clarín repudio de Adepa y Fopea dice el diario La Nación vamos a ver qué dice página 12 repudios a la agresión a Víctor Hugo y dice mientras Morales grababa el programa un auto avanzó sobre él y lo golpeó en una pierna bueno correcta la información en página también salió vamos a ver Infobae repudian la agresión que sufrió el periodista Víctor Hugo Morales sí así en general los diarios entonces violento ataque han dado violento ataque a Víctor Hugo Morales el diario Crónica después fui a buscar Clarín ya que estaba recopilando todos los diarios dije bueno Clarín también seguramente salió la noticia salí abrí y empecé a buscar la noticia y la verdad que no te quiero no te quiero aburrir tanto porque la página es muy larga la de Clarín ¿viste? es muy larga es así más o menos para que la puedas ver ¿sí? y empecé a buscarla dije bueno debe estar por arriba porque bueno justamente todo el mundo iba a mirar uno iba a mirar y digamos iba a tratar de ver qué es lo que había pasado porque justamente era en la planta de Clarín de Clarín donde había sido agredido Víctor Hugo Morales por acá no estaba por acá tampoco 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 digo acá tampoco está acá tampoco acá tampoco te la voy a hacer corta fíjate esto esta es la página acá abajo está esta es la nota sobre el tema sobre la agresión a un periodista ¿no? a Víctor Hugo Morales le tiraron el auto encima una banda marginal le me hizo acordar mucho Víctor Hugo denunció que lo agredieron y también es eso Víctor Hugo denunció que lo agredieron no es que lo denunció me gusta tanto los verbos todos los más dijeron que lo habían agredido ellos dicen que es Víctor Hugo el que dijo eso mientras grababa un programa contra Clarín después dijo y aparte la nota dice como que en realidad no habría sido ahí sino en otro lugar vamos a ver en otro medio que tiene el grupo Clarín y que le da mucha bola que es TN dice agredieron al locutor oficialista Víctor Hugo Morales acá sí dice que lo agredieron aunque le agregan oficialista dicen al locutor oficialista bueno si es oficialista ¿qué va a hacer? ¿cómo no lo van a agredir? y lo más curioso más simpático fíjate TN.com agredió al locutor oficialista y tiene una encuesta abajo TN y en donde la gente se puede más o menos decir qué le parece la noticia fíjate lo que dice ¿qué sentís? ¿qué sentís? compartí tu opinión ¿eh? me importa me gusta me aburre me gusta 60% el 60% le gustó le gustó que agredan a Víctor Hugo Morales por último vamos bien ¿no? muy bien muy bien interesante por último necesito que me aclares algo que salió hoy en la revista pronto ¿qué sé? Betty te pido por favor ¿eh? bueno usted te pido por favor que me aclares lo que te voy a yo me empiece a quiero que lo veamos pero quiero que a ver a ver pero usted sabe cómo es el periodismo usted sabe yo voy a los diarios miro las revistas y me encuentro con esto pronto necesito una mujer amorosa y tranquila para neuróticos estoy yo está bien es verdad dos neuróticos es como mucho Betty feliz con su novia ahora fui a a otro medio de hoy también y es la revista Caras sí fíjate lo que dice bueno esta la corro para que la venganza con su novia afianza a su amor ¿eh? ahora yo cuando miré dije a mí me parece que los dos son del 15 los dos son del mismo día bueno hasta el 14 son de 15 pero las mujeres son distintas Betty ¿eh? ¿cómo es esto? sí para pronto acá presenta esta foto sí y cara presenta pero se da cuenta pero se da cuenta lo que son los medios en la Argentina se da cuenta lo que usted hace por eso el trabajo que usted hace es un trabajo serio es un trabajo se da cuenta lo que hace si así miente con una boludez con una con una si así miente con una pavada como esta imagínese con todo lo demás que usted cuenta lo dejo lo dejo usted Betty en el mismo día dos relí por favor por favor usted dice que mentira entonces una de las dos miente entonces uno de los dos engaña una de las dos miente pero es cara una de las verdaderas que barbaridad que barbaridad que no venga más el doctor Romero porque me gusta que hay todavía más espacio señores detrás de la noticia vamos a ver como lo vio acá el doctor Romero porque la verdad hoy se va a hacer una panzada tranquilo hoy tranquilo igual vamos a ver como los medios como los medios trataron la noticia del allanamiento en la casa de Víctor Hugo Morales a ver página 12 allanamiento en la casa de Víctor Hugo Morales funcionarios judiciales acompañados por el abogado de Clarín Casino realizaron un allanamiento este show fue innecesario y tuvo propósito de mostrar lo que puede hacer Mañeto de parte con la mano del Poder Judicial dijo Martín Sabatella así lo presentaba página 12 que dice InfoNews dice por qué allanaron la casa de Víctor Hugo 15 años después del inicio de la causa y acá lo cuentan esta mañana el juez ordenó un operativo en la casa del conductor así lo cuenta InfoNews vamos a ver perfil allanan la casa de Víctor Hugo Morales por pedido de cablevisión es por un litigio judicial que mantiene con el grupo Clarín del 2000 cuando violó derecho de transmisión de un partido bueno acá se pone del lado del lado de Clarín yo entiendo el sistema es muy raro el sistema pero digo pero aparte hay otros temas subyacentes de este tema me parece interesante fíjate la Nación dice realizar un embargo preventivo en la casa de Víctor Hugo Morales por una causa contra CADI en realidad es una causa de Clarín contra él la justicia tan solo viene el relator en el marco de una causa por pasar sin autorización parte de Boca Real Madrid en 2000 estuvo presente el abogado Casino Clarín procedimiento en la casa de Víctor Hugo Morales por un embargo judicial dice el hecho que contó con la presencia del abogado del cablevisión del grupo Clarín Damián Casino fue revelado por el propio relator oficialista en diálogo con C5N propiedad del grupo Indalo de Cristóbal López empresario ligado al gobierno kirchnerista o sea la estimación a la orden del día y el gran tema es como diciendo bueno es kirchnerista lo sale por un medio kirchnerista a denunciarlo se lo merecen realmente se lo merecen hay dos temitas sentencia impaga sentencia impaga tiene la culpa él hay dos temas me parece que subsacen de esto Peti uno tiene que ver con que hoy por hoy el grupo Clarín es la principal amenaza contra la libertad de expresión en la Argentina fíjate van a la casa de Victor Hugo porque mostró en un televisor atrás de su hombro una parte de un partido el año pasado quiso meter en cana a varios periodistas Sandra Russo Caballero bueno a varios periodistas después de lo que se conoció como el 7D los acusó de incitación criminal de 3 a 6 años de prisión después la levantaron se dieron cuenta de lo que habían hecho antes también había pasado algo con un blog de Matías Castañeda Matías había usado una frase de Clarín para crear un blog para contar algo era que te pasa Clarín también accionó contra Castañeda así podemos ir para atrás desde un punto histórico esta principal amenaza contra la libertad de expresión real cierta en la Argentina y después hay otro tema también que tiene que ver con esto ¿por qué se anima a hacer esto Clarín? bueno por la impunidad por la impunidad porque si pudo negociar con la dictadura con Videla, Camps y Martínez de Hoz quedarse con la principal fábrica de papel de la Argentina durante la dictadura militar y no les pasa nada no van en cana ni siquiera van a declarar ni siquiera van a declarar ¿por qué no van a hacer cualquier otra cosa? como lo que le hicieron ahora a Víctor Hugo si pueden no cumplir una ley que mandó el Poder Ejecutivo que votó la mayoría de Cámara de Diputados y Senadores que la Corte dijo hay que cumplir la ley la ley del 2009 estamos en el 2015 hace 6 años que incumplen la ley y no les pasa nada bueno avancemos vamos a la casa de los periodistas que nos critican que no pasa nada todos somos Víctor Hugo hoy en Pety vamos a ver un poquito cómo trataron cómo trataron los diarios algunos le dieron ganador algunos le hicieron empate otros le dieron ganador yo era la primera vez que no necesité abrir internet que ya sabía todos los títulos de todos los diarios de todos los diarios ya sabían que iba a pasar tiempo que dijo que ganó Nación y bueno muy sin despeinarse dice que ganó Macri sin despeinarse del grupo Karim ahora me fui a fijar un poco cómo justificaban las cosas cómo justificaban las posturas mirá la Nación dice en el editorial dice ninguno sorprendió bastante fidelidad a cada uno su propia receta esta es la razón por la cual no hubo knockout es posible que los dos hayan salido igual cómo entraron quiere decir que por este motivo ganó Macri ¿cómo señor? ¿cómo? es un poquito raro pero bueno vamos a ver otro el cronista también esto es algo así como a ver Mauricio Macri salió mejor para el primer debate dice no tanto no tanto por sus habilidades esto fue un amigo señor o sea que lo tratan medio como de inhábil dice que como que no es hábil y a ver que dice muy también del grupo Karim dice se juraba una parada que se yo dice más allá lo cómodo e incómodo la sorpresa un Macri más agresivo y filoso y poca facilidad de palabra fuego amigo señor dice que es inhábil y que tiene poca facilidad de palabra en realidad lo más interesante me pareció más allá del análisis del debate etcétera es como como vienen digamos en cada zócalo que pueden en cada costadito en la fecha en cualquier lado como pone la palabra cambio cambiemos el grupo Karim es muy impresionante fíjate lo que salió el día el horóscopo vamos con el horóscopo fíjate Ali observa la realidad con una óptica diferente y cambia no sé Tauro a ver yo lo leo Tauro es un tiempo de cambio muy bien Kemenis consolida las producciones en la línea de un nuevo tiempo nuevo Virgo prueba pruebe las opciones Leo deja abierta la opción de realizar un cambio cambio bien cáncer librado al azar de sus propias elecciones no te la puedo habilitar sagismo escorpio tienen la oportunidad de crecer y cambiar sagitario audacia para generar cambios y afirmarlos bien bien no boludo es un chiste capricornio boludo no es posible capricornio evalúe posibilidades de trabajos que cambiarán bien bien acuario acuario convencer a los colegas sobre ideas creativas llega a la meta esto pasó cuando fue el jueves en el día lo pueden ir a buscar y fíjate a la revista viva del domingo no dale déjame de joder viva no me estás no me estás mirá corriente y salida a ver no tauro un cambio logro posibles en un periodo de cambio Virgo un cambio de actitud Libra un cambio el cambio de roles para cáncer bien cambio cambio el cambio que hará para el sagitario amor cambia la mirada o sea que la visco capricornio cambios en la crisis cambios en la acuario cambio 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 y fuera si cambio y fuera abasto muy bien una frase que no la dicen nunca en la tele nos come el león estamos entre las cuerdas sorprendeme y como siempre estamos muy mal ¿cómo estás? oiga y si estamos mal estamos mal sí, claro fijate lo que está pasando en el país vamos a ver sí cómo venían las noticias en a fin de año septiembre vamos a ver septiembre, noviembre, diciembre cae el consumo y más y hay más de dos locales cerrados por cuadros en el tacho en el tacho fíjate 3 de noviembre un poco peor menos ventas y más locales cerrados fíjate clarín 3 de noviembre pasaron dos meses sigo ¿me seguís? sí, sí, sí todo mal menos 20 más locales cerrados 28 de diciembre se duplicó la cantidad de locales vacíos en la ciudad de Buenos Aires en 2014 ya está de manera de terminar el año fíjate se venía Corretis y Cabildo entre las que tuvieron mayores incrementos bueno dije bueno vengamos más acá en el tiempo fíjate 18 de enero del 2015 pocos locales vacíos en las zonas clave de la capital ahora hay pocos locales pasaron 10 días ¿qué crees? pasó fin de año fíjate a ver 28 de diciembre se duplicó la cantidad de locales vacíos 18 de enero 20 días después ¿sí? de los 1700 negocios disponibles apenas el 1,4% está sin ocupar es un estudio el mismo diario ¿eh? Clarín fíjate bueno a lo mejor fueron las veces más gracias por ¿qué haces? a partir del 9 de agosto después de las elecciones y cuando se avisó ahora la posibilidad de que Daniel Scioli ganara en primera vuelta denunció esta mañana una especie de campaña sucia montada en su contra escuchá lo que decía esta mañana por ahí la presidenta todo el gobierno lo puso a disposición para apalear las consecuencias de esta inundación así que esa es la mejor respuesta yo entiendo que algunos quieren hacer campaña de cualquier manera ¿sentís que Macri es la persona que intentó sacar rédito político de esto? digo para ponerle nombre y apellido ¿no? ninguna duda él y su trupe están detrás de todas estas cosas lo tenemos claramente identificado las acciones que llevan adelante desde redes sociales con campañas sucias negativas en todo momento allá él entonces hay una hipocresía total han recurrido a las peores cosas ponían en los twitter para tener su idea Macri ponía imágenes de una inundación en Costa Rica informatico.com el diario digital de Costa Rica 4 de agosto de 2011 tenían asociado una discusión mía con vecinos que era de la inundación de la plata no de ahora por el foto de hace 4 años atrás bueno es el accionar hay que desenmascarar estas cosas durísimo la verdad hay lugares en el gran monocerio que son muy parecidos a lo que acabamos de Costa Rica hay necesidad de agarrar una foto de Costa Rica tratan de ver algo que sea un poco peor y tratan de hacerlo creer hasta la mitad puede ser de cualquier lado puede ser de las afueras de Palomar eso fíjate básicamente hay 3 o 4 cosas Peti uno es una especie de campaña promocionada y que tiene que ver con esta foto que se difundió muchísimo por todos lados y sobre todo por los medios por TEN etcétera y que tiene que ver con esta caminata que la habrás visto caminando sobre el agua y evitando el agua hasta la gente normal claro y de este lado candidatos chapoteando a 10 centímetros de agua para la foto si evidentemente si vas en un lugar que está todo inundado no vas a ver el verde este que hay acostado el verde quiere decir que hay pasto y uno podría caminar tranquilamente por el pasto y lo que hay se ha montado esto y se ha viralizado por las redes ahora lo más interesante es lo otro es lo que Scioli hablaba de campaña sucia usar fotos viejas descontextualizarla y después empezar a retuitearla a través de algunos personajes famosos y a partir de ahí salir todos los días en los medios de lo que algunos llaman la corpo o sea canal 3 etcétera fíjate por ejemplo arranca por acá no mira si pasa argentino es genial fíjate lo que dice hola Dani esta foto se tomó en el hotel Cala de Volpe Cerdeña 14 mil euros la noche nos dijeron publicada el 12 de agosto del 2015 y Karina aparece acá está en un poco distinto parece más pelo pero al principio tiene anteojos de lectura hace 4 años se operó o sea no usa anteojos hace 4 años y empieza a circular a través de esta página ahora que pasa está bien eso lo puede hacer cualquiera esa foto y que pasa después empieza a retuitear Lidita Carrió la misma de la operación la que le prestó a los narcos la casa para hacer la operación que salió la opereta el otro día bueno empieza a retuitearlo entonces que hacen los grandes medios empiezan a mostrar empiezan a mostrar esta foto diciendo que que son de Elisa Lidita Carrió entonces los medios dicen Lidita Carrió dijo esto entonces a partir de ahí empieza a hacer noticia empieza a circular lo mismo pasó con el tema del video Laurita Alonso lo mismo es una diputada de pro la operación de Nisman la opereta va alrededor del tema Nisman Laurita Alonso Bullrich Lilita que le prestó la casa a los narcos empieza a dar y empiezan a dar vuelta en el cuerpo fijate lo que decía en el informe decía lo que había dicho Macri fijate quien quien es el que dice lo de la foto esta que viste de la camioneta inundada Nick el principal editorialista de humor de el diario La Nación fijate lo que tira la ola naranja más bien como lo hicieron naranja vino la ola y ponen esta camioneta buscaron esta camioneta y se encontraron con que era la misma imagen que había sido publicada en el diario el informatico punto com diario digital de Costa Rica en agosto del 2011 es lo que decimos para magnificar porque pero digo no lo entiendo absolutamente porque esta imagen la podes sacar de cualquier lugar inundado de cualquier de mi mismo Buenos Aires o no básicamente hay lugares así acá tenemos che tenemos lugares aquí made in Argentina se inunda ni se inunda flaco ya está claramente ya eligieron el candidato para el círculo rojo para Clarín para la Nación es Macri ahora resulta muy interesante fíjate en la misma reunión donde Macri dijo aceptó que iba a hacer una declaración que iba a dejar librado al mercado el tema del dólar fíjate lo que dijo la Nación cuando lo es fíjate ya en el baño del hotel Alvear donde se aprestaba exponer ante lo que él llama con cierto desprecio el círculo rojo Mauricio Macri se topó con la pregunta más obvia de ese entorno ¿es posible un acuerdo con Sergio Massa? fíjate fue el baño el tipo y lo venían siguiendo y la respuesta fue acorde con el lugar de acuerdo con el lugar en el baño dice a las apuradas idénticas yo me asusté te digo llegué a ese lugar de la nota y dije ¿qué van a contar? ¿qué hizo a las apuradas ahí en el baño? viste que todos pasan los baños con el pelito de la nación desde el 82 que vengo diciéndolo y no me creen todos pasaban los baños no sé ¿qué habrá querido decir? no sé tal vez en el balotage contestó mientras que se fundeaba bueno espero que nos haya dicho otra cosa un poco más grosera te la pongo en el balotage vamos por el estilo vamos a ver vamos a ver otra cosa dice la cámpora cosechó más derrotas que triunfos en su primer desafío esto es muy interesante de ver bueno en realidad ahora sí participó la cámpora con varios candidatos vamos a ver qué pasó lo dejo acá para ver de nuevo después el título ¿qué es lo que pasó con la cámpora? dice la contracada de esa derrota fue la sorpresiva victoria de Santa Fe donde el camporista Marcos Clery encabezó la lista precandidato diputado o sea ganó la cámpora en Santa Fe este tema así lo vamos a dejar acá vamos a ver otra en la provincia de Buenos Aires donde el primero de este diputado era Guado de Pedro el FPV obtenía el 38 frente al 31 o sea también ganó un candidato de la cámpora Eduardo Guado de Pedro en la provincia de Buenos Aires o sea ganó Santa Fe en la provincia de Buenos Aires la provincia más poblada y la tercera provincia más poblada ¿dónde más? dice obtuvo triunfos municipales valiosos en Lanús el secretario de justicia Julián Álvarez ganaba la elección o sea ganó también un municipio el de Lanús ¿cómo es? ¿y dónde está la derrota? y vamos a seguir a ver a esa victoria momentánea ¿cuál es una victoria momentánea? ojo se sumaba el triunfo sorpresivo una era momentánea este es un sorpresivo triunfo de Walter Festa Moreno en disputa interna o sea a ver también es Moreno o sea estamos hablando municipios en San Fernando el camporista Matías Molle se imponía en la primaria o sea interviene digamos no solo el los 45 puntos que sacó en Santa Cruz dos puntos por debajo fue el candidato más votado Máximo Kirchner en Santa Cruz sino también todos estos triunfos ¿ves? San Fernando San Fernando toda la misma nota San Fernando Moreno Lanús provincia de Buenos Aires provincia de Santa Fe y dice la cámpora cosechó más derrotas que triunfo en su primer gran desafío es la primera vez que interrime y pasó esto gracias por venir la última la última para vos para que digas algo elegí y bueno ¿qué dice? Barbie Real cuando amo puedo dar hasta mis órganos yo voy a donar mis órganos a la ciencia ficción pero uno lo voy a guardar para eso gracias por favor ha sido un placer y tú también Pardini ¿le quedan órganos fusionando? más o menos gracias por venir ¿qué pasa? gracias por favor por favor la plaza llega está toda la basura tirada ¿qué pasó? cuénteme un poquito un manto de luz pequeño vamos a tratar de ver se me acerca octubre y tenemos que ver estamos con Iván que donde ponemos la consultora por favor mira apure sea apure sea tampoco hay que empezar a decir quién va ganando y quién no mientras tanto algunos se dedican a hacer algunas cosas como por ejemplo fíjate el Frente para la Victoria presentó presentó esta mañana una denuncia contra el macrismo por la campaña sucia estuvimos viendo ayer te mostraba algunas de los tweets que estaban que estaban que están circulando por las redes y que empiezan a retuitear curiosamente algunos personajes de la política conocidos después se repite en algunos canales de televisión va dando vueltas eso una es la del hotel que pasa exactamente exactamente es Karina que tiene anteojos hace cuatro años hace operado de la vista es una foto una foto vieja te acordás la foto que comentamos esa camioneta que en realidad es una nota de Costa Rica de agosto del 2011 y la nación publica la naranja más bien como no hicieron naranja vino la ola y empieza y empieza a circular para un lado para el otro bueno vimos vimos bastante vimos la caminata y también empezó a circular un video fíjate que lo hace circular Laura Lozzo la diputada del PRO donde supuestamente le reclaman por la inundación a Daniel Scioli vamos a ver vamos a ver un tape que te voy a mostrar un detalle que hay en el tape ese que vas a ver ahora la otra imagen que lo muestra a Daniel Scioli con las inundaciones que son las del 2013 si se fijan detenidamente en una de las partes muestra la dirección que es 7.524 eso es Toro San Rigalete la zona donde vive la mamá de la presidenta más grosero no se puede ser en la presentación de un hecho que después como corresponde a ese ejército de trolls que tienen preparados para hacer daño lo pusieron a laburar y entonces viralizan una presencia de esta característica mentirosa durísimo no entiendo lo que hacen en una campaña tratan de ensuciar el ambiente político hacen esto que es de 2011 de otro lugar ponen esto lo veías recién es algo que pasó en el 2013 y se veía bien ahí la dirección que es una dirección de La Plata pero la campaña sucia no empezó ahora empezó antes te voy a recordar la campaña sucia que le hicieron a Daniel Filmus mira si se comprueba que el padre de Daniel Filmus es arquitecto en la empresa de Sergio Joclender usted cree que esto le va a afectar negativamente a la candidatura de Daniel Filmus si le afectará marque uno no no le afectará marque dos ¡Durismo! no sé si te acordás vos fue en la campaña en la campaña donde disputaban Macri y Daniel Filmus por la ciudad de Buenos Aires esto es verdad y empezaron a llamar no solo es verdad fíjate lo que pasaba después de eso ahora te voy a mostrar otro tape fíjate este otro tape hola este es un mensaje de parte de Daniel Filmus y Hugo Moyano las madres de Plaza de Mayo son el ícono de todos los argentinos en la lucha de los derechos humanos la derecha fascista quiere atacarlas argumentando que hacen negocios con su fundación nos solidarizamos con ellas y rechazamos las calumnias inventadas en contra de Ebe de Bonafini y el administrador de la fundación Sergio Joclender o sea tenés dos tapes uno haciendo esa supuesta pregunta en una campaña sucia y la otra era otra diciendo supuestamente que era que era Filmus o gente de Filmus que llamaba y trataba de ensuciar la campaña ahora ese eso que estábamos viendo recién esa campaña sucia fue comprobada por la justicia te voy a mostrar ahora fíjate procesado en 2011 zafó por una manita judicial del PRO Durán Barba durante la campaña de los jefes de gobierno 2011 se develó la asistencia llamada a miles de usuarios para darles información falsa sobre el padre de Daniel Filmus era mentira era información falsa dicen la causa fueron indagados y procesados Durán Barba y sus socios Rodrigo Lugones y Guillermo Garate se calcula que la gestión PRO pagó más de 5 millones a estas empresas vos te digo que te apures para hacer la empresa la parte de Durán Barba tenés que hacer algo sucio tenés que hacer 5 millones le pagó el gobierno ciudadano a estas empresas para hacer esos llamados que escuchabas ahí a cada uno de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires antes de la avalancha de pruebas la defensa de Durán Barba se jugó a conseguir que la causa pase a la justicia porteña opa mirá cuando consiguió un fallo favorable de la corte suprema el caso ya no tuvo más avances o sea la causa estaba avanzando se lo encuentra culpable encuentran la factura dice ¿quién llamó a esta empresa? y esta empresa la habían hecho pago de la ciudad de Buenos Aires pero pasa a la justicia porteña pasa a la justicia porteña en diciembre del 2013 Durán Barba consiguió que la causa prescribiera porque ya habría transcurrido el tiempo máximo de la pena que podía ser impuesta si él y sus socios hubieran sido encontrados culpables esto es ¿cuál era la pena por haber hecho esa campaña sucia? comprobada dos años de prisión ¿cómo? cuando llegó de vuelta la justicia porteña ya habían pasado dos años y dice bueno ya está ya lo cumplió es culpable pero no pasa nada ahora ¿fue casualidad lo de Durán Barba o fue una estrategia? fíjate lo que cuenta Durán Barba en su libro El arte de ganar es el libro que escribe Durán Barba y donde explica su teoría de consultoría política y se parecería obvio que las campañas electorales deben ser distintas pero muchos no son conscientes de eso y quieren ganarla llenando la plaza de Mayo con cabecitas negras como aquí a Perón él dice eso ya no va más ponelo entre comillas aunque sea hijo de puta dice che en Ecuador hay comillas también ¿qué más dice Durán Barba? dice debemos tratar que nuestro mensaje provoque polémica más que perseguir que el ciudadano entienda los problemas debemos lograr que sienta indignación pena, alegría, vergüenza o cualquier otra emoción es lo que pareciera que en esta campaña dice al comienzo de esta campaña la encuesta decía que perdíamos fue necesario hacer muchas cosas ingeniosas todo es un ingenio entonces cualquier cosa y dice el ataque como estrategia averiguamos costumbre una persona de edad avanzada cuenta un caso con problemas de salud que mantenía rutina fija pintamos entonces grafite en las calles que lo frecuentaban los textos no iban a los votantes sino a él pretendían enfurecerlo a él y lo logramos el objetivo de campaña sería enfurecer ese libro está acá ese libro está acá el ataque en la campaña dice el ataque fue tan brutal que su adversario se aniquiló psicológicamente incluso llegó al suicidio la recomendación es de Durán Barbar traiga el libro traiga el libro la semana que viene vamos a ver el libro hay que pisar a ver el libro la 9 de 1 ¿cómo le va? ¿cómo anda? ¿bien? pueblos bueno, estos días así de campaña y eso así como le pasó a usted cuando escuchaba esa publicidad del té eso fue muy gracioso es increíble para ver qué foto pusiera y yo lo que vengo sintiendo los últimos días así de campaña es una sensación como de déjà vu como cosas que en algún momento ya los viví y dije ¿de qué estoy? ¿qué es lo que me hace recordar qué? entonces dije bueno, voy a repasar un poquito las ideas fuerza de campaña lo que se estuvo diciendo últimamente Magri tiene bastante escondido en general a la gente que tiene que comentar cosas de campaña así que me puse a revisar más o menos algunas no necesitamos un ministro en Malvinas dijo el eventual canciller de Macri Julio Pompeo Mauricio Macri conmigo se acaban los curros en derechos humanos privatización de aerolínea argentina en el efecto JP Gaby Vicetti servicios públicos hay que llevar el gas al precio que corresponde las tarifas de su y cinco veces de Melconian potencial ministro de economía de Macri y dije estas ideas estas ideas ¿de dónde? yo las vi en algún momento yo me puse a revisar un poquito en el archivo tengo un montón yo no nací de diario viejo casi imaginate pero bueno entonces empecé digo a ver la Argentina no llevará el tema Malvinas a la ONU ratificó Cavallo 89 el asesor Fulvio eso estuvo un diario británico que Macri tendrá una postura menos agresiva sobre la Malvinas hay que restablecer relación con Londres después esta de Macri 18 de enero del 97 las Islas Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina que el pensamiento perdón perdón las Islas Malvinas fuerte déficit adicional para la Argentina este es el pensamiento puro y los ingleses que son ignorantes piensan que no que tiene un valor tiene un valor digamos fue muy efectiva la política te acordás le regalábamos ositos a los brindas a los kelpers etcétera bueno esto es más o menos lo que piensas así que ves ¿no? Argentina no llevaba eso bastante parecido a ver esta que dice Mauricio Macri conmigo sacaban los curros en derechos humanos bastante parecida a esta otra de 1989 Mene firmó los indultos también a ver curro de derechos humanos ¿qué más vamos a ver? inminente liberación de los indultados bueno eso es más o menos la política parecida esta 11 de noviembre del 2015 los represores venían con un cambio también en el mismo sentido ya se empieza a sentir también alrededor de Macri la posibilidad de que haya que se termine con los juicios etcétera por lo cual hay mucha gente ilusionada la asociación de abogados de justicia de la concordia Cecilia Pando explicó uno de los motivos por los cuales votará a Macri por ejemplo ¿qué más? a ver privatización de aerolíneas gas la tarifa privada serán 40% ¿por qué recordás de qué pasaba? se privatizaba y se aumentaba las tarifas se aumentaba aumentarán subestrenes y colectivos bastante parecido a esto que plantea por ejemplo Michetti hay que recortar el subsidio a Galus y transporte a sectores de la clase media lo mismo dice Melconian dice el importe de la factura de la electricidad al comercio industria deberán duplicar gas y transporte ahí está la tarifa la tarifa privada la tarifa esto aumentarán subestrenes y colectivos aumento del 80% del subte solo refleja la inflación esta es la política de Macri cuando recibió los subtes lo primero que hizo es aumentar la tarifa de transporte la línea es privada bueno acá tenés ahora vamos vamos a lo último porque ayer se conocieron los datos sobre empleo uno le puede decir cualquier cosa a este gobierno menos que una de las una de las centralidades de la política fue que haya trabajo algo que se sufrió mucho en los 90 más allá de la discusión de todos estos temas derechos humanos privatizaciones etcétera lo más importante fue el transporte hubo meses que estaban las rutas cortadas porque faltaba el empleo te acordás socios populares etcétera bueno se conoció la cifra del desempleo fue la más baja de los últimos 28 años se conoció ayer la cifra como lo como lo anunció TN vamos a sacar un poquito todo esto para que no nos moleste pero así lo anunció TN se terminó el sueño del pleno empleo para Chaco en el INDEC luego de años publicar el desempleo dice la tasa nacional cayó a 5,9 la más baja en 28 años fue la más baja y dice que porque había un número en el Chaco que no había tanto desempleo que después había más entonces nos centró en eso ocultó que fue la la tasa más baja en desempleo y pone absolutamente y pone la tasa nacional más baja en 28 años es una noticia fijate la foto es lo que más me llamó la atención digo ¿dónde hay? hay cola ¿dónde se está confundiendo Disneylandia? digo hay cola sí de desempleo aparte con campera me pareció raro fui a buscar en el archivo ya no de los nacionales sino de los internacionales y mirá con lo que me encontré Beti el desempleo ¡no! no te la puedo el desempleo en Grecia alcanzó en octubre un récord de 27 años es la misma foto acá de 5,9 sí el mismo foto enero del 2014 y esta está publicada hoy y esa es hoy claro usan la foto y porque ¿cómo muestran desempleo en la Argentina? hay algo bastante parecido al primer empleo más o menos esas son las cifras del empleo en el mundo de los que están más bajos como está hoy en la Argentina y usan foto de Grecia nos vemos Beti ¿cómo le va? ¿cómo le va? ¿cómo está? ¿cómo vivimos todo esto? quiero saber cuénteme el otro lado del otro lado del otro lado bueno en principio vamos a ver cómo lo presentaron los diarios hoy la elección de ayer fíjate bueno página una de las tapas más creativas un clásico por un pelito en un balotage muy ajustado Rodríguez Larreta se convirtió en un nuevo jefe de gobierno de capital bueno página vamos a tiempo susto para Macri hay un poco más ajustadísimo triunfo de Larreta en la ciudad ámbito financiero Larreta sucede a Macri ganó Balotage por ajustado margen eso está bien eso está bien perfecto está bien Larreta ganó por poco alustó y Macri cambia su eje de campaña a mí me sale suena bien fue así vamos a ver la nación y Clarín le voy a poner igual uno al lado del otro para que veamos siempre decimos que más pareciera que hay como un acuerdo y a la noche che vamos por acá vamos por allá Larreta venció alustó por solo 3 puntos y sucederá Macri correcto Clarín sorpresa el pro ganó la ciudad por solo 3 puntos más sobre parecido por solo 3 puntos por solo 3 puntos que fue que fue la diferencia y lo que agrega Clarín es el tema de la sorpresa ¿por qué sorpresa? ¿por qué sorpresa? sobre todo por las encuestas Betty recién hablabas sobre el tema bueno yo la verdad de las encuestas basta basta hasta que no pongamos nuestra empresa con Iván yo no creo en las encuestadoras ese va a ser nuestro lema solo creemos en nosotros o sea que aparte de las caras basta basta este chiste es una cosa increíble porque no la pegó ninguna encuestadora o por lo menos ninguna de las que los números que mostraron los medios fíjate que mostraron aparte de las caras largas en el búnker y de la cara de sorpresa por el discurso de Matri lo otro que no existe encuestas faltaban los globos no había tanto porque se dedicaron todo el tiempo a inflar encuestas entonces no no les quedó energía parece la gente pero dice el jefe de gabinete tendría 47,8 son casi un 48 y el projectado subiría el 56,4 a 43 56 a 43 decía Clarín el 8 de julio cerró la campaña y la reta esto es el cierre de campaña el 17 de julio cerró la campaña nueve puntos de ventaja fueron tres acordate que más encuesta sobre el balotage la reta le ganaría alustó por 13 puntos se entiende por qué hablan de sorpresa porque ellos mismos daban se dejaron llevar por la secuestra también parece como que le hubieran creído la secuestra cuando todos sabemos que esto es mentira porque a ver la reta sigue casi la nación lo mismo la reta 17 de julio la reta sigue casi 10 puntos arriba el lustó como le vendrá y ponelo lustó imagina la guita que hacemos y van a cada partido le decimos flaco vos sos el nuevo presidente la guita que nos le llevamos boludo y ya está y lo que chico la diferencia pero la reta gana en la segunda tengo algo muy pero muy interesante a propósito del día del amigo un regalo que le hizo el día del amigo los polos se unen de alguna forma todos son mandalas gracias 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 no hay que tener amistad gracias 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 en el próximo bloque te voy a mostrar el regalo que le en exclusiva el regalo que le hizo Héctor Mañeto a Mauricio Macri por el día del amigo lo tengo es un regalo para Romero tenemos un regalo hablando de regalos Esto es un libro para que aprendas a leer, porque sos un analfabeto, pero ya queremos igual. Y esto es la línea directa con Héctor, ¿verdad? En el caso de que no lo quieras llamar, se lo pueden meter en la coche. Yo estaba por darme una sorpresa, estamos aquí detrás de las noticias, y esto es lo que están viendo, esto es lo que están viendo. Estiva, te contaba el regalo del grupo Clarín a Mauricio Magri en el Día del Amigo. Ah, mira. Siempre fueron tantos. Fíjate cómo empezaron a tratarlo desde anoche. Porque en la etapa del diario fueron, dentro de todo, bastante correctos. Ahora, fíjate cómo lo venían tratando en la web. Una victoria con sabor a poco, casi a derrota. Es un palazo. Es un palazo acá. Fíjate, Macri al son de la reta, el baile que arrancó con tambaleo. Nunca le hubiera pasado esto a Mauricio, nunca lo trataba. Macri ya no baila, dos puntos. El ridículo tambaleo de Macri. Ahora era un gran bailarín, que era genial. Y ahora es el ridículo tambaleo de Macri. ¿Qué pasa? No solo eso. Pero sí, justo ahora que empezó a bailar un poco mejor. No solo eso, saco estas dos y te voy a mostrar algo que publicó la web de Clarín. Web TV se llama de Clarín. Sí. W TV, Web TV de Clarín. ¿Sí? 20 de julio, dile al amigo. Tu cara me lo dice todo. Tu cara me lo dice todo. Yo te voy a mostrar el tema. Este salió publicado en la web de Clarín. No puedes buscar. Tu cara me lo dice todo. Salió en Clarín. Sí. Este video no está tocado por la producción de BBT. Es tal cual como está al aire en Clarín. El regalo del grupo Clarín a Mauricio Macri. Mirá. Bien. Quiero invitar a Mauricio y a María Eugenia. Hoy tu cara me lo dice todo. En silencio me hablas de algún modo. Algo no te deja ser feliz. Sé, la vida no es cuento de hadas. Y vamos de la talanada. Tratando de sobrevivir. En un ratito viene Mauricio. En un momento viene Roberto a conducir. Está parado al lado. Es genial. Qué feo. Qué feo que se llama. Van a dejar sin trabajo a la producción. Eso es terrible. Antes terminás de hablar de Iván y yo digo en cualquier momento viene Iván. Se abrúe. Es horrible. Espanto. El regalito. Pero qué pasa. Yo como un escorpión. Lo conocés el cuento del escorpión. Para la rana le dice dale y te pica. En un momento te pica. Yo por lo menos mantuve mi coherencia. No sé por qué no te puede llegar. El chiste es mío. ¿Cómo le explico ese programa? Programó. Programó. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver. ¿A dónde me va a meter hoy? Vengo siguiendo hace unos meses un tema que le dio mucho despliegue a algunos medios y que tiene que ver con un tema que involucra al ministro de Economía, Axel Kicillof. Fíjate. Cristina, Axel y Fábrega. Una pelea que quebró códigos. Kicillof fue cuestionado por haber intervenido en favor del Fondo Inversión LATAN para que el Banco Central le venda bono de manera directa y ventajosa, dice Clarín. 3 de octubre. 4 de octubre. El broker vinculado a Kicillof investigado. Se deslizó que el ministro de Economía, acá ya empieza a poner un poco en duda. Me gusta la palabra. Me gusta el se deslizó. Acá dice fue cuestionado por haber intervenido, benefició, dice acá. Acá ya dice, el ministro de Economía habría supuestamente intercedido. Ya, bueno, ponen un poco alguna distancia. Y después de que algo se desliza, ya cualquier cosa puede pasar. Tal como lo adelantó ayer Clarín. No están ni agarrados, los papeles no están ni agarrados a los escritores, se deslizan. Habría intercedido. Abrís una ventana y se va a la mierda todo. No podría decir habría intercedido, no. Habría supuestamente, en algún caso... ¿Qué le pasó ahora? ¿Un pro 200 palos en bono de la deuda? Tal como adelantó Clarín. Supuestamente una noticia Clarín. Entonces, sí, hubo un error de Kicillof, expone el ministro, facilitó en diciembre, siguen con el tema, octubre, 3 de octubre, 4, todos los días con eso y toda la cadena de medios. 22 de noviembre. Ahora los fondos buitres apuntan contra Kicillof. Los fondos buitres sospechan que Kicillof le habría dado información privilegiada a María para la compra de títulos. O sea, en realidad, esta noticia no es de Clarín, adelantó Clarín. En realidad siempre fue de los fondos buitres. Los fondos buitres apuntan, sospechan que... Y esto es lo que fue alimentando esto. Después dice, investigan para saber si favoreció, entra, ya empieza a entrar en la justicia. 10 de diciembre. 3 de octubre empieza y de diciembre entra en la justicia el caso. Sigo leyendo, cita en Estados Unidos un financista que salpica al Kicillof. Salpica al Kicillof. Entre salpicaduras y deslizamientos. Se trata de... Creen que el ministro le brindó información privilegiada. Leo Kicillof, 6 de marzo del 2015, unos meses, todo el tiempo fue diciendo esto. Dice, para los buitres habría brindado datos a Diego Marimbert. Acordate que decía que era Clarín, en realidad era de los buitres. Calificó de estúpido a un periodista inglés. Por haber, digamos, por seguir con este tema. Ayer hubo una novedad en la justicia. Así que, sobre este tema. Como vengo siguiéndolo, fui a buscarlo. Me imagino como de haber terminado. Entonces dije, bueno, empecé a buscar, 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 buscar. Y bueno, no encontré en ningún lado un político. Esta la ponía más adelante. Bueno, no lo encontraba. Fui a la página de Economía, digo... Pone muy poco, Clarín, de Economía. Una página, a veces dos, no más que eso. Los gobiernos privados, una familia necesita 11.000, Metro Gazapay, acusan YPF y Calgalucho. Y esta notita acá chiquita, fíjate, la vamos a agrandar. Vamos a agrandar un poco. Y en este cuatro, dice Kichilov, cae denuncia. ¿Sí? ¿Le cayó una denuncia encima, Kichilov? ¿Ya entendí? ¿Le cayó una denuncia encima en la zabeca? ¿Se la dieron por acá? ¿Con todo este quilombo? Un recuadrito chiquito. Lo otro, bueno, y más, dice lo que ponía. ¿Cómo es? No, dice que cayó. Dice, desestimó la denuncia referida a una supuesta intervención que el Banco Central vendía ese título a un grupo de fondos, como publicó Clarín en una serie de notas. Clarín sabe que todo esto era mentira y ahora acá lo pone en un recuadrito. En realidad lo van a empezar a, digamos, ya estos recuadritos acá en la parte principal lo van a poner directamente en las páginas fúnebres. Cuando muere una opereta la van a poner ahí chiquitita. Murió esta opereta, Clarín, que estuvo durante varios días dándole maneja. Vamos a otro tema. Saco todo esto de acá. 200 azocas con una salpicadura. Todo el tiempo y al final lo terminan poniendo así. Y después otro tema que vemos siguiendo mucho es el tema del desempleo. Porque se conocieron los datos del segundo trimestre, o sea, de la primera mitad del año y Argentina está entre los países con más bajo desempleo de América Latina y del mundo. 6,6% hasta el 30 de junio de este año. ¿Sí? Digo, está entre los cuatro, muy parecido al nivel de desempleo en América Latina, de 29 países del Número Europeo, solo 9 tienen guarimos más bajos que la Argentina. Así que me parecía interesante y sobre todo los datos que están viniendo ahora y que tienen que ver con el empleo público. Exacto. Esto es nuevo. La nación... Más empleo público. Sí. El Estado sumó 177 trabajadores por día en solo un año. En el segundo semestre del 2014-2015 el Estado sumó 64 mil y pico nuevos empleados públicos y arribó a la cifra de un palo, 600 mil y pico empleados públicos. Vamos a ver otra de las noticias. Más empleo público. En el sector privado la expansión fue de 2,7. Más o menos, digamos, los diarios fueron por ahí, el sector público incorporó más... O sea, le buscaron una vuelta negativa al tema del desempleo. O sea, hay más empleo y eso está bien. Hablan del empleo público. Ahora, fíjate, digamos, como si fuera solamente empleo público lo que hay. Lo cual está bien. Generalmente son más docentes, más médicos, más personales. Blanqueo de trabajadores que estaban contratados. Ahora, fíjate, empleos públicos, 64 mil. ¿Sí? Creción 64 mil. Sector privado, incremento de 174 mil. En realidad hubo más creación, como ves, más creación de empleo privado que de empleo público. Pero ¿por qué no se imagina a Gazaya con el mataseño? Digamos, eso es un poco a lo que apuntan. En realidad lo que hubo es un incremento de los dos. Hubo 174 mil empleados nuevos, lo cual debería ser una alegría, porque la verdad que los argentinos sabemos lo que es estar sin trabajo, y sin embargo lo presentan de manera negativa. Y una para vos que me parece... ¿Qué es eso? Pronto. Pata Villanueva, no un desfile. ¿Qué? Pata Villanueva desmintió rumores, no es, pero parece... No sé, no sé qué parece ahí. Se le abrió un poco el vestido. Se le deslizó, se le deslizó. Ojo que esta salpica y desliza. Igual está bien. ¿Cómo le va? Mucha. ¿Bien? Qué joder. Bueno, sabe que... No, es raro lo que pasó con este tema, que vamos a hablar ahora del tema de la Nación, porque un día después de las elecciones, supuestamente uno debería estar sobre todo hablando de eso. Y este es un tema, este es un tema que viene colateral, pero que impactó muchísimo y fue uno de los temas que más se habló en el día. Y tiene que ver con este editorial que publica en el día de hoy el diario La Nación, uno de los diarios más vendidos del país. Usted se dio cuenta que ganó Macri, usted empezó a rotular en amarillo. Yo quiero decir también, vamos a hacer análisis de las noticias, de los horóscopos, acá hay algo que está tenencioso. ¿Cómo hablas de chaleco también o no? Mi chaleco evidentemente ha sido puesto también por... ¡Pero no! De futuro inmediato. Hoy La Nación publica la editorial, que es donde los medios expresan, digamos, lo que realmente piensan sobre los temas, en ese cúmulo de temas, y publica esto, no más venganza. Dice, la elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones a los derechos humanos. Esto es lo que dice La Nación en el día de hoy. ¿No me enganza a que...? En realidad hay que decir algo que la postura, sobre el tema, sobre este tema, sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos en la década del 70, en la dictadura militar, La Nación siempre tuvo una postura a favor de los milicos. Siempre. Primero ayudó al golpe, como el resto de los grandes medios. Yo se lo digo yo. Sí, obvio. Y cada tanto vuelve con estos temas como volvió el día de hoy. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo? Fíjate, dice, un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas una vez para siempre. Lo que dice es que si hay un milico preso que ha violado los derechos humanos, en realidad es un tema de venganza y no de justicia. Es una gran oportunidad para dejarlos libres. Dice, los trágicos hechos de la década del 70 han sido tamizados por la izquierda ideológicamente comprometida con grupos terroristas. ¿Qué más dice? Desde el año 70. Aquella izquierda verbosa, sí, tal cual, de verdadera configuración fascista, antes y ahora. ¿Para cuándo dice los dos demonios? Se apoderó desde el comienzo del gobierno de los Kirchner del aparato propagandístico oficial. Ellos lo que dicen es que en realidad discutir sobre el tema de la violación a los derechos humanos era algo que se había olvidado durante, es cierto, durante el gobierno de Menem, después de la evidencia de vida y punto final de Alfonsín y el indulto de Menem, prácticamente no se hablaba. Cuando volvió Kirchner, volvió, lo puso de nuevo arriba de la mesa, sobre todo cuando bajó el cuadro. ¿Te acordás cuando bajó el cuadro? Y cuando impulsó una política muy fuerte, derogando obediencia de vida, punto final de indulto, y empezó, y se empezaron, los milicos, fueron juzgados y muchos de ellos están detenidos. Llegó la hora de poner las cosas en su lugar, debatir quiénes sembraron la anarquía, etc. Y dice, ven, la necesidad práctica de los Kirchner de contar en 2003 con alguna bandera de contenido emocional. Como que fue un acto oportunista y no un tema que la sociedad estaba esperando. La cultura de la venganza ha sido predicada en medio de difusión del Estado y en las escuelas habitó a seguir las pautas históricas. Lo cierto es que apenas apareció este editorial, hoy a la mañana, un editorial que ha sido, recién recordaba también Iván, que en 2003 también había hecho un editorial parecido. ¿Qué pasó? Esto empezó a aparecer en Twitter, la postura de muchos periodistas, por ejemplo, Alcorada Amón, que lo comentaba, diciendo, diciendo con la editorial, no más venganza. Las causas por violaciones de derechos humanos deben continuar. A este Twitter le siguieron el de muchísimos periodistas. Javier Blanco, propia al colega, Mariana Verón, no insistan, es justicia, no venganza. Y le dice al diario. Y esto terminó en el día de hoy con una asamblea masiva, donde prácticamente toda la redacción de la Nación dice, los trabajadores de la Nación le decimos no al editorial, que con el título, no más venganza, se publicó hoy, lunes 23 de noviembre, en la página 32 del diario. Debería seguir. Una cosa son los laburantes y otra cosa los dueños de los medios. Mucho saludable. Qué lindo saludarte aquí. Súper. Hacés tu trabajo solito. Vamos a ver un poco, me gustaría que me acompañes, vamos a ver el tema de Tucumán. Antes de hablar de lo que pasó en las elecciones, quiero que veamos juntos este type. Hasta ahora el detenido que hay es un detenido del Frente Cambiemos. El juez que está a cargo de la investigación confirmó que entre los detenidos hay un candidato del grupo opositor. Se produjo un hecho que consistió en la quema de urnas en una escuela donde únicamente hay dos mesas. Como dato relevante, hay cuatro personas que ya se encuentran aprendidas en carácter de imputados. Dentro de esas personas, estos de apellido Alarcón, otros de apellido Serpa y último Córdoba. Uno de los de apellido Alarcón sería candidato al delegado comunal por el acuerdo del Bicentenario. Ese acuerdo por el Bicentenario que mencionaba a la fuerza que representa a uno de los detenidos es justamente el arco opositor de Cambiemos, del Frente Renovador y de De la Sota. Inventan el fraude, que la pelea, que no sé qué cosa. Hubo urnas que se tomaron, metieron en cana a dos tipos. ¿De dónde son? Son del grupo de ellos. Entonces, más explicaciones no se pueden dar al respecto. Bueno, viste lo que pasaba en el tape, lo que te contaban sobre el tema de las denuncias que ya venían de antes. Es como que se venían preparando. Ya las encuestas decían que había un claro triunfo en frente para la victoria. Empezaban a decir, bueno, está bien, puede ganar, pero con fraude ganarán, con fraude ganarán. Fíjate la tapa del diario el día después, o sea, el día de hoy. Lento escrutinio, violencia y denuncias en Tucumán. Dice Clarín, la nación. Violencia y quema de urnas en la selección de Tucumán. Escándalo en Tucumán. Macri y Massa pidieron que se abran las urnas y desconocieron a Manzur como ganador. Esto es más o menos las noticias al día de hoy. Ahora bien. ¿De dónde venía esto? No me preguntes a mí. Fíjate. Quema de urnas. Estiro Barrio Nuevo, el gobernador Castillo decidió suspender las elecciones. 2003. Denunció la acción de Patota Barrio Nuevo. Luis Barrio Nuevo, ¿qué tiene que ver con Massa? Mirá, Barrio Nuevo. A Massa lo creamos nosotros en San Martín. Barrio Nuevo. Lo ve un 90% presidente a Massa. Supresivo encuentro, Macri, Barrio Nuevo, brindis y promesas para el 2015. ¿Sí? El mismo. Y el mismo modus operandi. Fíjate lo que pasó una vez que se conoció la quema de urnas. Un postulante opositor. Este diario es la Gaceta de Tucumán. Es lo más parecido a Clarín que hay en Tucumán. Dice, un postulante opositor aprendió a Sargento Moya tras la quema de urnas. Las dos urnas habilitadas en la escuela Francisca Bazán de Laguna fueron quemadas por cuatro personas que luego fueron aprendidas por orden judicial. Bueno. ¿Y qué dice? Uno de ellos fue identificado como Hugo Alarcón, candidato comisionado comunal por el acuerdo para el Bicentenario. O sea, los opositores al que dice. Cuando dice, se quemaron las urnas y que están acusando a gobierno. Pero al menos le pusieron la H a la palabra aprendido. Qué difícil. Al menos eso no es nada fácil. Y empezaron a circular, ya apenas empiezan los incidentes, este tipo de situación. Por ejemplo, Mario Tartaglini, del PRO, dice, tiros a la casa de un opositor, quema de urnas, cambio de telegrama, kirchnerismo puro, puro, basta, fraude en Tucumán. De esto, empezaron a circular los tweets con esta foto. ¿No viste la cara de nabo que tiene este flaco? Mirá la foto. No, no, no sea así. Mirá esta foto. Mirá, marzo del 2013. Trujillo. ¿Sí? Esto dice, balacera deja a dos personas heridas en La Esperanza. ¿Sí? En Colombia. Fíjate, las mismas balas. Podrían ir al Olímpico, ¿no? Podrían ir al Olímpico. Mirá, en el 2013 en el mismo lugar hicieron los objetos de la bala. Allá y también en Tucumán. Ahora, ¿es nuevo lo de la campaña? Fíjate cómo viene sucediendo, digamos. Mirá lo que hicieron con la muerte del militante. La semana pasada muere un militante radical de Jujuy. De un disparo. Dice, las versiones apuntan que el joven Clarín fue baleado tras repartir boletas ante su paso por miembro de la agrupación K. Tupac Amaru. La semana anterior. Dicen que fue baleado, este chico, por el kirchnerismo. Morales. Tenemos sospechas de que se trata de un crimen político. ¿Sí? Dice, asociación de Milagro Sala, que tiene 60 denuncias en su contra. La muerte del militante radical, saquea el futuro. La bala que mató a Ariel Velázquez. No hizo más que consolidar el imaginario colectivo. Metodología de poder de la organización kirchnerista Tupac Amaru. ¿Sí? Perfil. También. ¿Quién fue la Tupac Amaru? El balazo. Fijate, La Nación. La herencia de un caudillo. La Nación, 20 de agosto. El joven Velázquez agonizaba una patota. Pertenecía a la agrupación Tupac Amaru. Lo valió en la puerta de su casa. Estos son los días previos. La justicia investiga. Fijate lo que pasó, 23 de agosto. Nota de La Nación. ¿Sí? Después de que dijeron que era la Tupac Amaru, que lo había baleado. Días y días, y todos los canales de televisión. Investigan vínculos con los narcos. La justicia investiga el homicidio. ¿Cómo relacionado al comercio de marihuana? Es otra cosa. ¿Sí? Es otra cosa. Y fíjate. La Nación también. Dice, la víctima no tenía que ver con actividad, la venta de marihuana. Pero las mismas fuentes que hacen necesaria esa aclaración sostienen, a su vez, que el muchacho salió segundos antes de su crimen de una casa señalada como proveedora de droga en el humilde barrio Juan Pablo II. O sea, estuvieron todas las semanas agitando que lo había matado el kirchnerismo, diciendo directamente quién era el asesino y todo. Y en realidad, aparentemente, cuando la justicia empieza a actuar, ¿con qué se encuentra? Con que en realidad había salido de una casa señalada como que vendían droga ahí en el barrio. El último. Fíjate. Este es para vos. Yankee. Le da la teta al hijo de la mejor amiga. ¿Qué problema? Perfecto. Diario Crónica. Y la última. Diego Pérez. La única vez que entré a un sex show fue en España y con José María Lestor. ¡Tremendo! ¡Eso es genial! No me digas. Tremendo informe. Necesito la opinión de Iván Yadrovsky, por favor. Bueno, sumado a lo que decía Javi recién, la justicia investiga quiénes fueron los que quemaron las urnas. Y hoy estaba evaluando el partido justicialista, a través de su apoderado, plantear una declaración condenando por todo lo alto a los responsables y reclamando que vayan presos y una sanción ejemplificadora sean del partido que sean y la justicia determine el partido que sean. Pero no están jugando con fuego con el asunto este de desprestigiar la democracia. Es un disparate todo esto, ¿no? Sí, aparte hay algo ahí que lo que uno puede interpretar sin ser un especialista en Derecho Penal, ni muchísimo menos, es que es una banda de delincuentes que operan en elecciones así, cuando no es en elecciones harán salidera y cuando no es en salidera serán carteristas y cuando no son carteristas serán otro... Mariano, sin duda están jugando con fuego, quemaron las urnas. Mariano, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno, ¿en qué está? ¿Cuál es la nueva? ¿Sabe qué? Una de las secciones que más me gusta a mí de los diarios... Guardé todos los diarios... Guardé todo... No, 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 no. Del 10 de diciembre en adelante guardé todo... Tengo guardado. Y los anteriores... Tengo guardado para atrás... Vamos estudiando cómo... Así vamos viendo. De todos modos, una de las secciones que más me gustan en los diarios, no es ni política, ni espectáculo, ni los chistes, una de las cosas que más me gustan es el suplemento de economía, sobre todo la parte de la bolsa. Sí. Porque la bolsa es como, digamos, es como el horóscopo, es todo chamullo, porque la bolsa sube y baja por un montón de razones, digamos, nadie tiene la fórmula, si no, alguien sería millonario en dos minutos, o una computadora te dice, va, poné acá y poné allá, que seguramente va a salir así. Entonces lo que hacen los tipos es chamullan y acomodan lo que quieren decir con el resultado de la bolsa. La bolsa un día sube, otro día baja, un día sube dos, otro día baja cuatro, etc. Pero generalmente es así, es una especie de timba. Fíjate, por ejemplo, lo que pasó cuando se confirma que hay un balotage. Entre Daniel Scioli, cuando el otro día tenés el resultado de la bolsa, hay euforia en los mercados. Subió el 4,4. La verdad que no es nada extraordinario. Muchas veces sube más y baja más la bolsa. Sin embargo, hicieron una lectura y dijeron, euforia en los mercados, tras la confirmación del balotage. Las acciones y los bonos, y lo empezaron a interpretar por la llegada de Mauricio Macri al balotage. Esto es la nación. La euforia postelectora se dispara al 90% acá. Dicen los mercados eufóricos por los buenos resultados que obtuvo Cambiemos en las elecciones. En el balotage, no en la elección del domingo, en el balotage, ¿sí? ¿Ves? Octubre, ¿sí? Las acciones de las empresas argentinas que cotizan nueve se dispararon. Los resultados electorales se conocieron y tomaron por sorpresa. Los números tan favorables a Cambiemos, tanto a nivel nacional como a la crucial provincia de Buenos Aires. La bolsa estrepó 4,4 por la confirmación del balotage. También, interpretación en el balotage. Vos ves que te muestro todos los diarios. Fobá, Nación, Clarín, ¿todos más o menos? Riesgo país. Riesgo país. Volvemos a la palabra riesgo país. Optimismo inversor. ¿No era de la época de la Rúa eso? ¿De cuándo era riesgo país? Perdón. Dice optimismo inversor también. Entonces dije, bueno, ganó Macri. Sí. Supuestamente ahora habrá explotado. Claro, obviamente. La bolsa, obviamente. Porque si... Los empresarios son como locos. Solo que llegó al balotage, la bolsa trepó. Vamos a ver qué pasó con la bolsa el día después del triunfo de Mauricio Macri. ¿Sí? El resultado electoral no convence al mercado. Las acciones de Argentina en Wall Street caen hasta el 16%. Esto es lo que pasó. Entonces ahí lo que tienen que hacer es acomodar la explicación. Es muy gracioso porque... Porque Macri es muy de izquierda. La verdad que no sé por qué escriben. Directamente tendrían que poner los resultados y listo. Digamos, como te ponen la quiniela. ¿Viste? Bueno, salió el 23. Pero no sé. Redar se levanta la mina hablando de economía. Capaz que hay alguno... Dice, será debido a que Macri no ganó por tanta diferencia. En realidad lo que hacen es acomodar en general. En estas páginas dice, la bolsa cayó, fuerte derrumbe, que abrió el mercado. La rueda se manifestó muy volátil. El verbal abrió la cista. En realidad... Todo piripipi. Lo que hacen es acomodar el título a lo que ellos quieren decir. Nada más. Hay poco, hay muy poco de cierto. Hay muy poco. ¿Sí? Roberto. ¡Oh! ¡Qué amigo! ¿Cómo le va? Muy bien. Bajamos, ¿verdad, Roberto? Bajamos. Bajaron del cielo un ratito. ¿Esa nube negra, esa mancha negra es el profe Romero, Roberto? No, no es una mancha negra. No le mintamos más a la gente, Roberto. El único precio de bolsa que le importa es el de las abuelas en el conurbano. Digámoslo, Roberto. Roberto, eso, información que no es CTEA ni fidedigna. ¿Qué? No es CTEA ni fidedigna. Romero, lo indultamos de todo. Tenemos un ministerio para ofrecerle. ¡Oh! Mira, el ministerio de brutismo y analfabetismo, ¿no? Ah, va a venir que ya lo tengo de eso. Muy bien. Para el profe de Roberto. Bueno, ya tiene... Asumen los donos, ¿no? CTE, dice. CTE. CTE. ¿Sabe por qué están las cortinas estas acá, Peti? ¿Por qué? No, no. ¡Socú! Pregúntale, si no sabe, no se lo pienso decir. Debe ser un toque de entrecasa del PRO. No se lo voy a decir. Bueno, vamos a ver un poco... Bueno, la mayoría de los diarios, la portada principal, por supuesto, tuvo que ver con la elección en la ciudad de Buenos Aires. Y fue a las portadas. Fíjate. Por ejemplo, La Nación. Y vamos a ir un poco a cuál fue el hilo, mayormente, de La Nación, Clarín, etcétera. La Nación. Contundente victoria de la reta. PRO sacó 47 y medio. Y Echos quedó segundo. La mayor parte de la etapa tiene que ver con el triunfo del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver, más o menos, cuál fue el análisis de los principales periodistas de los medios. Hoy se dice la lectura. La lectura. Vamos a ver. ¿Cuál es la lectura que vamos a hacer? Desnudate. Fíjate. Te sale bien la voz del macrismo del PRO, ¿eh? ¿Cuál es la lectura que hacemos todos? Ahí está. Genial. Es una mezcla entre Michetti y Mauricio. Muy bien. Te felicito. Bien. Fíjate. Una demostración inusual de poder. Por ejemplo, dice Pani. Otro analista. Un triunfo todo de Macri. ¿Qué más? Por ejemplo, administró la sucesión. Marcos Novaro. Bien. Marcos Novaro. Y, por ejemplo, Macri ganó por partida doble. Más o menos, por acá anduvieron los principales analistas de estos medios. Ahora, yo quise comparar con alguna otra situación cuando no era Macri protagonista. Pues sabemos la simpatía que tiene en general por Macri. Pero digo, capaz que uno cree eso y en realidad cuando va al lugar dice, no, la verdad que no. Tienen razón. Fueron bastante equilibrado. Acordate que fue una ciudad, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. No está hablando de la provincia y del resto del país. Sin embargo, fue tapa y casi absoluto. Fíjate qué pasó cuando Cristina ganó en el 2011. ¿Sí? 53, en realidad fue más de 54. En ese momento 53,8. Un triunfo en todo el país. Una elección nacional. No una elección de una ciudad. Vamos a ver qué es lo que decían los analistas. Y vamos a tratar de comparar un poquito. Por ejemplo, Cristina empezará su nuevo mandato con una concentración de poder sin precedente desde la vuelta a la democracia. Si empiezan a hablar de eso. Concentración de poder. Peligro. ¿Más de lo mejor o más de lo peor? También una duda. Fíjate acá, nadie habla que puede haber un riesgo con esto. No, es verdad. Todo es un triunfo. Administró la asociación. Muy bien. Una demostración inusual de poder. Más de lo mejor o más de lo peor. Por ejemplo, más de lo peor es más de lo peor porque el pro ya está. Ya estaban. Exactamente. Por ejemplo, el gran desafío. Una hegemonía sin exceso. Ya están hablando de la posibilidad de una hegemonía. ¿Sí? Bueno, esto no tiene nada que ver. Bueno, ante una democracia carente de equilibrio. Ya no hay equilibrio. Si gana Macri, es genial. Es un triunfo todo de Macri. Eso está muy bien. Pero si gana Cristina, corresponde este día, este análisis, dice, una democracia carente de equilibrio. Si gana Cristina, está todo mal. Y bueno, porque ganó con un 53,8. No había casi equilibrio. Y acá también se ha consumido todo el poder. Ahora debe despejar las incertidumbres. Acá hay incertidumbres. Cuando habla Cano, administró su decisión. A mí me llegan a pedir todo esto y yo acabo de asumir con un 53,8. Pero te vuelo la cabeza. Por favor. Callate, que más es rancho. Gané con un 54. Callate la boca. Ahora vamos a lo importante, Roberto. Vamos a lo importante. Un tema que me preocupó mucho, me puso muy... Y a vos también te va a preocupar, seguramente me preocupa. Fiesta ruidosa. Una carta de lectores, ¿viste? La Nación le elige 4 o 5 cartas de lectores. Recibe cada día, no sé, poner 10.000 entre las cartas de lectores. Pero esta le eligió, esta es la mejor esa, obviamente. Fiesta ruidosa. Fue un mal debut para la señora Cieliné. Carina. La vecina de Carina. 10.000. Soy una vecina de su nuevo barrio y una víctima entre muchas de su desconsiderado festejo de inauguración de su nueva casa, ahora en Barrio Parque. La noche de jueves los vecinos no dormimos hasta las 6.30 de la madrugada. ¿La señora Cieliné que es? El descanso de los que vivimos de día, la gente que trabaja, pobre, muy preocupado el día de la Nación por el problema de Carina Cieliné. Una última, agarrate, Betty. Ah, bueno. Hace... Flavio Azaro, hace dos años tuve sexo en el Planetario. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Hay que estar, eh. Le agradezco. Doctor Romero con nosotros, muchísimas gracias. Sí, gracias a los chicos de Doctor Romero. ¿Dónde está? ¿Cómo te va? Roberto, ¿cómo está? Muy bien. Bueno. ¿Qué pasó? Hoy vamos con una clase, a ver si encontrás el título de esta nota de la Nación. Porque a mí me costó encontrar el título. Empecé a leerla y dije, ¿cuál será el título? El ministro de Economía. Kicillof cree que la economía argentina crecerá en el 2016 un 3%. Bien. Vamos a dejarla acá para si... El ministro cree eso. Le sirve de ayuda a memoria. ¿Sí? En la liga de los más optimistas se encuentra el banco de inversión Voltech, que augura un avance del 4% del Producto Bruto Interno del país. En segundo lugar, entre los datos más positivos se encuentra Santander Investment, que su proyección es el 2,5. Estos tipos no te van a tirar un 2,5 si no va a ir para el orto, ¿no? Se supone. En tercer puesto, Chip y Morgan ve un avance del 2,6. Pepa, mirá vos. También la proyección del consenso plantea una suba del 3,1. A ver, otra. Los economistas son más positivos por lo que viene. Esperan un avance a la producción industrial del 1,7 en promedio para el 2016. Bueno, tanto los economistas como las inversoras como los bancos coinciden con Kicillof en que la economía argentina crecerá aproximadamente, poner un 2,4 en total. Y listo. Bueno, más o menos lo que acabo de leer. Léemelo. Sorprendeme. Lo leo yo, lo leo yo, lo leo yo. La economía que viene abre una nueva grieta. ¿Cómo? La cara que me pone. ¿Cómo? ¿Cuál es la grieta? Sí, hay uno que dice en el 1,7 y otro en el 3,7. Ah, por eso. La grieta es tremenda, ¿eh? Ah, mirá. Bueno, la nación de hoy. Bien. Digo, para ver cómo construyen las noticias, cómo construyen los títulos. La mayor parte de la gente, Roberto, lee los títulos y pasa. Claro, obvio. Y, digamos, ya está ahí. A ver, otra nota que tiene que ver con qué está pasando con las encuestas, ¿viste? Que está, hay mucha, hay mucha duda, mucha expectativa de la gente. Dice, bueno, ¿cómo estará? ¿Cómo no estará? ¿Qué ha pasado con el caso Niembro, no? ¿Cómo estarán las elecciones? Pero dentro de pocos días, elección. El candidato de Frente para la Victoria, todos los asesores que tiene, su intención de voto no solo no cayó en las encuestas, sino que hasta pudo haber sumado un punto con respecto al 38,7% de cosechado a las primarias. Aparentemente, si una nación, Scioli podría haber subido, dice, está obligado a diferenciarse de Cristina. Eso me pareció raro, porque en realidad el mismo diario dice que la presidenta tiene... Hoy en día una imagen positiva del 50%. El 50%, con lo cual es más que el 40%, con lo cual es raro que parece que se tuviera que diferenciar. En realidad parece más que lo piensa la nación. Pero no importa. ¿Viste que cuando tenés, por ejemplo, un 50%, un 60% de apoyo y dicen, no, es el efecto a Dios? Ya está eso. Que te mandan esas cosas y dicen, no, no, parece porque la gente te quiere porque te vas. ¿Por qué quieres? Es como que te aplaude cuando es el último tema, ¿no? Que te aplaude. Dice, no, aplaude porque es el último tema. Dice, las principales espadas del macrismo, repasaron las últimas encuestas vinculadas al impacto de las denuncias. En la conclusión, había una pérdida de votos mínima, pero no importante. ¿Sí? No, no, no importa. ¿Qué más dice? Dice, dice que le dan incertidumbre. Vos fijate, ya pasó el caso Niembro y para los diarios, digamos, no tuvo ningún efecto el Macri. Parece que hay incertidumbre. Dice Raúl Aragó, dice Scioli 39,8, Macri 27,5. Había sacado 30, ya tiene 2,5 puntos, supuestamente bajó. A ver, otra encuesta de la firma Elipsis, dos encuestas, vemos las dos. Esta dice que bajó 2,5 puntos. ¿Y acá? Y acá dice, otra encuesta Elipsis, dice Elipsis asegura, intención de voto, al frente para la victoria estable, cambiemos, registran una caída entre 3 y 4 por ciento. Acá cayó el 2,5, acá el 3,5 por ciento. Scioli, más autonomía, anuncio de medidas. Dice, diferencia de 12 o 13 puntos. Todas estas coinciden. La nación, Clarín y Clarín. Todas coinciden en que está 12, 13 puntos arriba. Con lo cual ganaría o no. Con lo cual ganaría. Vamos a ver el título. A Scioli y Macri les cuesta crecer y no logran evitar la polaridad. Bueno, claro. Es clarísimo. Y todas las encuestas dicen otra cosa. Y por último, Peti, esta dedicada a vos. No, lo nuestro es humor. Dice, no apología de la droga, dice Paparazzi. Y mirá lo más curioso. Ojalá Peti Nato me contagie la energía que tiene. Más adelante quiero ser como él. Ya está grande igual. Ya está grande que se apuche. Ya debería que se apuche. Uy, mirá, está ahí. ¿Dónde estás? Anda por ahí. Te voy a dar el tip para ser como yo. Rascate las pelotas todo el día y hace una sola cosa. Es lo que quiero. Estás caminando por la casa, agarrás el saxofón, agarrás la guitarra. Es lo que quiero. Sale una chica, entra otra chica, cocinás. Quemás la comida. Es lo que quiero, Roberto. Ganar dinero sin trabajar. Quiero ser como vos, Roberto. Es una araña pollito. En este ambiente no se puede confiar en nada. Vengan a la noticia con nosotros el Dr. Romero. ¿Cómo le va? Bueno. Tremé. Y los muchachos están haciendo el asado atrás. ¿Cómo le va? Bien, tanto tiempo. Bien, bien. La verdad que yo creí que se había quedado encerrado dentro del suplemento de espectáculo. ¿Qué tal? Sí. A veces me pasa. Se me pegó con la plop. ¿Qué onda está? A veces me quedo un poco así. Estoy un poco preocupado. ¿Qué? Porque temo que la nación esté, digamos, lo noto un poco esquizofrénico últimamente. La nación. El dinero es la nación. Y me da miedo que tenga hubris o algo por el estilo y no tengamos posibilidad. Es un diario antiquísimo. Fíjense, me puse a leer y agarré algunos diarios viejos. Entonces, por eso estuve estos días un poco ocupado con eso y no vine. Me puse a buscar algunos diarios y, por ejemplo, encontré este tipo de notas. Algo que se repite. En los últimos años lo dijo cientos de veces. Pero vamos a ver este año nada más. Impactante crisis de las carnes. La Argentina, que llegó a tener una participación relevante en el comercio mundial de carnes, bovina. Desapareció luego la destrucción de la industria cárnica a causa de las políticas intervencionistas. Y es estatista de la administración kirchnerista. Tremendo. Hace poco nomás. Es muy parecido. Esto se llama. Si no es tan escrito por Martínez de O. Pega en el palo. Porque es muy parecido a lo que siempre decía Martínez de O. Pero bueno. Vamos a seguir. Carne de Argentina. Es julio. Esta otra era de mayo. Lo voy a dejar cerquita. Mayo. Julio. Carne de Argentina. Un clásico en extinción. ¿Sí? Seguimos. Julio. A ver. 24 de julio. La Rural profundiza sus críticas y asegura que el kirchnerismo es el peor gobierno para el campo en 200 años. 200 años. Hay que ir a 200 años para atrás. ¿Y quién estaba 200 años atrás? Iván, por favor, busca. No hay cosa, profesor. Por 2015, 1815, ¿no? Desde ahí para acá. Imaginate. A ver. 2 de julio. La Rural dice que el campo atraviesa la peor crisis de la última década. Bueno. Esto es bueno. La última década. No es lo mismo que 200 años. Que 200 años, pero por ahí andamos. Ahora. De julio. Si a leer esto es 2 de julio. ¿Eh? ¿Viste lo que leí? Julio. 24 de julio. 24 de julio. 26 de julio. Mayo. Se agarró el ataque de la carne. Si a agarrar. 22 de agosto. Todos los días los de la carne. En junio la economía creció el 3,8%. El campo es el peor momento. Fíjate. Por ejemplo, pesó fuerte en junio, o sea, un mes antes, la recolección de la cosecha de soja, con 61 millones de toneladas, por sobre los 53 millones de la campaña anterior. ¿Cómo se entiende? O sea, aumentó. En un año aumentó el 20% la producción. Si fuera casi 10 años la peor política, si en los 200 años lo peor que hay, parece raro que la gente vuelva a invertir en lo mismo, vuelva a poner guita y subir como subimos. Todos los años esto que está subiendo. Esto es del diario Clarín, del 22 de agosto. O sea, no es que... No estoy buscando algo que uno dice, bueno, lo dijo este, lo dice mentira. No, el 20%. Y sigo, y sigo buscando, a ver, y veo La Nación, 31 de agosto, ¿eh? ¿Qué día es 31 de agosto? Sí. Hoy. Voy, suplemento de negocio, a mí me gusta ver eso para ver cómo estamos, en dónde invertir. Dice cómo preservar el valor de los pesos, ocho recetas para invertir en tiempo de tormenta y conservar el poder adquisitivo. Ah, mierda. Entonces empiezo a leer, es el diario La Nación, ¿eh? Sí. De hoy. Dice, si se mira... O sea, apostará a la soja. Me imagino. Si se mira al campo... No, no, no. ¿Lo mejor es apostar a la soja? Sí, pero yo venía leyendo todo esto, ¿no? Por eso. Carne argentina en extinción. La soja había levantado. Campo 200 años, crisis de la carne, impactante crisis de la carne. Se fue a la mierda la carne, pongamos la soja. Si se mira al campo, ¿qué dice? A ver, lo mejor... Si se mira al campo, lo mejor es apostar a la canadería. A la canadería. ¿Qué dice acá? Impactante crisis de la carne. ¿Vos entendés lo que dice el diario cuando opina? Cuando opina el diario, dice que impactante crisis de la carne, está todo más. Con los precios de hoy, la cría es un negocio de 35% de rentabilidad anual. En cuanto a... O sea, que puede dejar un 40% de retorno. Un 40% de retorno. No me compro la vaca, no me... Lo pongo de nuevo. ¿Me compro una ternerita? A ver, voy de nuevo, ¿no? Para entender. Fijate, impactante crisis de la carne. ¿Sí? Desapareció, destrucción, una vergüenza todo. Y cuando vas a decir, bueno, ¿qué puedo hacer con la guita? La nación te dice... Ponela en la ganadería. Fijate, carne argentina, un clásico en extinción. Peor gobierno para el campo. ¿Sí? La peor crisis de la última década. Y después vemos estas dos. Que si el 20%, el 20%, ¿sabes lo que hay que crecer el 20% en una economía? No sé, pero sí, sí. No existe en el mundo que se crezca el 20%. El 40% de retorno. Y el 40% de retorno. Bueno. O sea, con eso entendí. Seguimos hablando de la esquizofrenia que me parece interesante. Fijate esto también. Este también, diario de la nación, dice, Rossi, la hija del ministro, dice, cursó solo seis meses doctora de Italia, abandonó. La hija del ministro de defensa logró un título intermedio, pero no un máster, dice acá. No un hámster. No un máster. No un máster. Voy a ver la nota y dice, el hija del ministro, ¿eh? Sí. En el primer párrafo. Obtuvo un máster. Pero no está diciendo acá, no, acá dice, pero no un máster. Y acá dice... La misma nota. Ah, en la misma nota lo obtuvo. La misma nota. Pero siempre en los títulos te vas para el orto en estos diarios. No tienen que tener títulos. Es una cosa insólita. Bueno, nos vamos. Estoy con la última. Ay, que me pinta de puta para mí. Susana Romero. Susana Romero, la Lobby Turki. Y la fila. Y su anécdota con el gran artista. ¿Con Dalí? Con Salvador Dalí. Cuenta ella que... Dalí me quiso pintar, pero dijo que mi culo no daba el tamaño. ¡Wow! ¡Qué porfa! ¡Qué porfa! Bueno, nos vamos a la fila. Pero por favor. Gracias, Romero. Fuerte el aplauso, señoras y señores, para presentar al Justin Bieber de Morones, señores. Javier Romero. ¿Cómo está? Bien. Bien. Bueno, vamos a ver un poco un detrás de las noticias internacionales. Bien. Atención. Bien. Vamos a ver un poco cómo fue tratado, aquí en la Argentina hemos visto cómo se fue tratando el tema de la crisis en Venezuela. Muchísimas horas de transmisión, sobre todo de algunos canales sobre el tema de la crisis de Venezuela, pero vamos a ver cómo fue tratada en los medios internacionales. Bien, a ver. Sobre todo por alguna curiosidad que tiene que ver con qué imágenes se fueron usando sobre todo esto, ¿no? Acá vamos a ver el diario Las Américas, Estados Unidos, las imágenes de la represión durante la marcha del 12 de febrero. Los 12F es la marcha allí en Venezuela. Ponen a una joven estudiante. Dice, siento efectivo la Guardia Nacional y policías actuaron el día que los jóvenes salieron a manifestar. Bien. Vemos a esta chica. Vamos a ver de dónde sacaron a... Vamos a ver acá. Vamos a ver de dónde sacaron las imágenes. A ver, vamos a ver acá. Diario ABC. Vamos a empezar. Este es el diario monárquico español. Sí, el bochinche venezolano, fascismo. Fíjese la foto para graficar, ¿no? Para ilustrar esta nota, ¿no? Sí. Bien. Fascismo puro y maduro. Y la foto parecía conocida. Sí. La foto parece que remite supuestamente a Venezuela, ¿no? Supuestamente a Venezuela. Está hablando el bochinche venezolano. El bochinche venezolano. Bien. Este es uno de los diarios más vendidos de España. Es el segundo diario más importante. Es el país de España, después viene el ABC. El ABC. Es un diario como La Nación, podríamos decir. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Fíjate. Buscamos The Guardian, 18 de diciembre de 2011. ¿Sí? Imágenes de una mujer detenida por los militares. Esto no es algo... A ver, aclaremos. Esto no es algo que armó el profe, ¿no? Claramente. Sino que esto es lo que salió en el ABC. Esto salió en el ABC. Y esto es lo que salió... De dónde salió la imagen. Esto es una manipulación... Una manipulación absoluta. De los lectores, claramente. Me imagino que habrán pedido disculpas por eso, ¿no? Bueno, ahora no apareció ninguna disculpa. La CNN también. No está involucrada en esto. La CNN, la mayor parte de los medios se ha involucrado, sobre todo, por... Digamos, no solo por esto, sino también por el uso de Twitter. Digamos, esa herramienta que es tan efectiva a la hora de informar, etc. También es vehículo de manipulaciones varias y muchas veces los medios, por acción o por omisión, usan esa foto que en muchos casos son falsas. Como la que mostramos recién. En muchos es muy evidente, ¿no? Está buenísimo lo que está haciendo el profe. Esta es el diario Las Américas, donde es muy importante en Miami. Acá vemos una joven detenida por la policía, haciendo referencia a la situación en Venezuela. Bueno, acá en ese caso, yo estuve buscando la foto. La foto. ¿Esa foto no es de Venezuela tampoco? No es de Venezuela. Mira, encontré la foto, pero estaba indexado en Google o en Taringa, y no estaba de dónde era. Así que lo que hice fue, algo que puede hacer cualquier persona en su casa. Es una aplicación, ¿no? Sí, que es cuando uno va arriba de la foto, que encuentra una foto, cualquiera en Internet, hace un clic con el botón derecho del mouse. Y ahí lo que aparece es el lugar de dónde sale la foto. La dirección, el URL. Se llama. Y es que la policía está deteniendo a una estudiante. Dice, policía detiene a estudiantes durante protesta en Santiago de Chile. Y en el URL claramente está de dónde sale. O sea, ninguna referencia a la situación que se estaba viviendo en Venezuela. Claro, acá ves, acá el gobierno de Piñera, acá lo encontré, la foto. Fui a buscar. A ver si se entiende. Para ilustrar ponen la represión en Chile y la represión... O la represión en Egipto. En Egipto, hasta ahora, en estos dos casos. Es una nota, ¿ves? A ver, vamos a tratar de marcarlo, a ver si se ve, si se puede ver. Pero es el país. Ah, pero es una manipulación. Un país protesta, es una protesta del 2008, ¿no? Una manipulación. ¿Tenés? Otro caso más. A ver, vamos a seguir viendo. Está muy bien esto, está muy bueno. Vamos. Vamos atrás. Vamos a seguir viendo. Bueno. Vamos a ver esta, a ver. Acá hay otra. Tú y yo somos venezolanos, mi pana. Lo que te decía el Twitter. Esta es emocionante, ¿no? Esta es muy emocionante también. Esta apelada la emoción, ¿no? Una joven llorando, agarrando con sus manos. Vos fijate, 1.666 retuits. Bueno, y esto también... A ver, ¿esta foto tampoco es de Venezuela? Esa foto también es... Ay, a ver, no la encuentro acá ahora, pero... Ahí está. ¿Esta sí? No es de Venezuela. A ver. Esta. Esta no es de Venezuela tampoco. Es otra imagen tomada. Después, por ejemplo, acá también, vemos... Esto es Venezuela, el hospital central de Maracay, de qué revolución hablamos. A ver, está hablando canastos con chicos recién nacidos. Sí, cajas de cartón. Y en realidad es una nota que había salido en Honduras. Hondureños indignados por fotos de veces en caja. A ver, la cuenta particular de una persona en Twitter que no es conocida, va a poder hacer un fake, bueno, eso no se puede controlar. Pero cuando lo hacen un medio que supuestamente tiene que tener un control editorial sobre los contenidos, es gravísimo. A ver, que lo haga cualquier persona en Twitter, bueno, yo qué sé, Twitter es libre, se puede decir cualquier barbaridad y demás. Que lo haga un medio me parece absolutamente mucho más grave. Fíjate, acá también caen lo mismo en esta nota que van replicando. Es una foto que toman de la red Alshazira sobre también estudiantes chilenos. Varias fotos sobre el resto. Entonces, claro, lo que se ve es una crueldad extrema del régimen que, digamos, no duda en romperle la cabeza a cualquiera. Eso es un poco lo que muestra. Y después... Curioso que siempre tomen el caso de los chilenos, ¿no? Sí, me parece muy interesante también cómo fue tratado el caso venezolano. Fíjate la foto, la tapa de Clarín, también, va arriba de todo. Lo más importante tiene que ver con la muerte de la modelo en Venezuela. Unas fotos que se replican en otros diarios. Sí. En este diario de Ecuador. Más o menos las mismas fotos. En el Correo de Brasil. La misma foto. Abren así también. Es una foto realmente muy impactante, ¿no? Claramente, ¿no? Es una foto... Y ninguno... El mismo día que muestra esta foto Clarín hubo, donde hubo cuatro muertes en Venezuela, hubo 27 muertes en Ucrania. La mayor parte de los medios internacionales mostraron esta realidad trágica que hay en los dos países. Ahora, curiosamente, Clarín no habla del tema de Ucrania. No solo encara el tema de Venezuela, tal como la mayor parte de los medios que siguen un poco la línea... Aclaremos que esta foto no está manipulada. No es manipulación. Y que se está investigando cuál fue la... Bueno, cómo es que mataron a esta modelo. Absolutamente. Y demás. No solo en la Argentina se cuecen agua. Bueno, vimos lo que pasaba en el resto de los medios del mundo con la manipulación de las noticias. Muy bueno lo de Romero. Gracias, Javi. Excelente. Por favor. ¿Cómo andas? Bueno, a ver. Usted sabe que yo leo todo el diario, de la punta, de una punta hasta la otra. Pero últimamente me pasa algo. Cuando voy a... Yo pongo cinco tapas de diario juntas, de verdad le digo, Romero me explota la cabeza. Se quiere morir. Porque uno dice A, el otro dice B, el otro dice C, pero las ponés así, te explota la cabeza. Lo que pasa es que no hay más archivos. Los diarios antes había archivos. Uno antes de escribir, en general lo que hacían era consultar y más o menos en base a eso escribían. Somos periodistas. Ahora no, ahora hay otra. Es muy raro. Por ejemplo, hoy fui al diario y te decía, veo todo. Estas son unas notas más chiquitas que están generalmente en el diario. Y, fíjate, dije, bueno, una nota positiva, raro, en Clarín se habrán confundido. Dice, crecen casi 10% las ventas de usados. Y dice, obedece a la suba en el precio de los cero kilómetros que están más lejos del bolsillo de la clase media. Dice, el cero kilómetro más lejos. Siempre le ponen alguna cosita para decir, sí, está bien, está mejor, pero algo pasa. Para mí no hay que comprar cero kilómetros, me parece muy, muy, muy grasa. Fíjate, el cronista está más o menos en la misma línea. En medio de la crisis del sector, no para de crecer. O sea, veis que le ponen también, no para de crecer la venta de usados, esa es la noticia. Pero se dice, bueno, pero en medio de la crisis. Hacen algo porque están usados. Bueno, parece que si dice que mientras la fabricación y patentamiento de autos cero kilómetros muestran números negativos, este segmento muestra... O sea, también, dice que los cero kilómetros muestran números negativos. Bueno, los que no ganan por uno, los ganan por el otro. Yo igual me preguntaba... El gobierno te digo, bueno, no vendes cero kilómetros, porque ganas de los otros listos. Te cierras la cuenta. Y vos es que, yo estaba pensando, nosotros la semana que viene, la semana pasada, me da la sensación que estábamos hablando de los autos cero kilómetros. Y yo no sé si estaban, así que, mostraba números negativos. Fíjate lo que te mostré la semana... Vamos a dejar estos dos acá para... Crece, ahí crece el cruzado. Fíjate lo que veíamos... ¿Eh? Seis de octubre. Seis de octubre, doce, seis días nada más. ¿Seis días atrás? Seis días. Se recupera la venta de autos, el patentamiento de vehículos cero. ¿Viste? Usted me rompe la... Ahora, hace seis días el patentamiento de cero kilómetros había subido un 9,4. A ver, mirá la curva. Esto está en el diario La Nación. ¿Qué no parece que fuera oficina? No es de la Cámpora, La Nación. Fíjate, Fuente Acara es la Asociación de Concesionarios de la República Argentina y el diario La Nación. No es de la INDEC, no es La Cámpora, no lo hizo Guillermo Moreno. Y dice, se recupera la venta de autos, ¿ves? 9,4% respecto igual mes de 2014. Y un incremento del 13% en la inter mensual. O sea, subió. Acá está el cuadro. Fíjate lo que dicen los dos, ¿eh? Dice... Esto es del 6 de octubre al 2 de la semana. El patentamiento cero kilómetro, número negativo. ¿Sí? El cero kilómetro más lejos. ¿Eh? Las dos notas. Y acá dice otra cosa. Bueno, vamos a otra. Dije, bueno, vamos a ver otras notas de economía. Capaz que justo en esa se confundieron. Sí. Se equivocaron casualmente para poder pegarle al gobierno. Entonces me fui a ver, ¿cuáles eran los pronósticos del año? ¿Qué nos vinieron diciendo durante el año? Fíjate, en febrero de 2015 ya decían, consumidor de 2015, entre el ajuste y la resignación. O sea, en febrero de ese año. No va a ir para atrás. Estaba resignado y... No va a ir para atrás. ¿Sí? De cara a las elecciones, mayo, el consumo genera dudas. La recuperación del consumo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se preguntaba Clarín, se muestra esquivo. Ya, todo para atrás. ¿Hasta dónde vamos a seguir consumiendo? El consumo... Es increíble. ¿Cuántos microondas me tengo que comprar? El consumo continúa en caída, aunque en un ritmo... Junio, ¿eh? Aunque en un ritmo... ¿Eh? Caída. Todo para atrás. 2015, ¿sí? No jugó en el tiempo electoral. Septiembre, ya estamos casi acá. Estamos en octubre. Esto, el 26 de septiembre. El fabricante de alimentos, hablan de caída. Pasó en agosto y septiembre, a menos de un mes de las elecciones. El escenario no es el que Kirchner no imaginaba. No, no es. No, no es. Bueno, sigo viendo. ¿Qué es de octubre? El mismo diario. ¿Es el mismo diario? Sí, Clarín, mirá. ¿Eh? No jugó. En septiembre de 2015. Dice que en agosto y septiembre... Se pudría todo. Decía que no. Que había caído. El mismo año... Y dice que en el año va a crecer el 2%. O sea, si cae, es muy raro. Únicamente que ahora crezca el 20, el 30% todo. Si no, no dan los números. Pero dice que en todo el año el 1,7%. A ver, vamos a ver qué más dice. Fijate, ¿no? Decía que caída del 2%. ¿Eh? Primero de octubre. Esto es el 26 de septiembre. Cinco días de diferencia. Sí. Cinco días de diferencia. Cinco días de diferencia. ¿Qué dice? En agosto las ventas de supermercados tuvieron un incremento del 10%. 10%. Mientras que en los shoppings... El 21%. Y acá dice que caída del 2%. No dice quién lo dice. La gente que compra en shopping agendas. No dice quién lo dice. ¿Compran agendas 2016? Dice... Dice... Hay fabricantes de alimentos y supermercados que hablan. No dice nunca quiénes son. ¿Eh? Cuando hay números, dice esto. Incremento del 10 y el de 20. Fijate, cuando aparecen los números también, ¿eh? Suben las ventas, comercio minorista... También. Fuente Came, ¿eh? La coordinadora de actividades mercantiles. Y La Nación. Tampoco, ¿no? Ni Guillermo Moreno, ni La Campo, ni nada. 2,4. Y fui a ver qué pasó en este fin de semana. Los números van a estar mañana recién, pero por lo pronto... Los turistas gastaron 1.300 y pico de millones en el fin de semana largo. Sí, claro. Dice, las ventas vinculadas al turismo crecieron en el 1%. Ahora, mirá cómo animaba La Nación para este fin de semana. Mirá qué buena onda. ¿Qué simpatía? Fin de semana largo para quedarse en la cama. ¿Por qué? Cuadraplética. En la cama atado. La gente, la gente, el fin de semana en Mar del Plata, hacía cola en el stand de Kranin para entrar, para leer, después en el diario, que no ha habido nadie en Mar del Plata. Por ejemplo. Aunque no lo crean. Nos vemos. No le voy a preguntar quiénes somos ni qué queremos como país, ni preguntas tan complicadas. A ver. No, pero me parece interesante un poco cómo habría hoy el programa. Me contaba, bueno. Hoy estaba, me agarró como un ataque de furia. ¿Qué pasa es que? No sé, porque te dicen, todos los que digas te dicen, no, pero vos porque estás acá, vos porque estás allá. O sea, me tienen harto. Realmente estamos hablando de dos modelos de país. Y bueno, y se define cada cuatro años eso, así que está bien que se discute y se debata un poco. Y bueno, y hay dos candidatos. Uno que representa el oficialismo. Más o menos sabemos, es Daniel Scioli, más o menos sabemos qué piensa. Dice que va a mantener la mayoría de las políticas económicas del gobierno. Tampoco va a ser un calco. Me imagino que pelará alguna cosa. Absolutamente. Uno siempre hace el mismo disco y un par de temas propios hace también. Por ejemplo, ahora para la campaña, dijo 82% móvil, que va a subir a 30.000. Pero bueno, lo que falta escuchar un poco, porque el otro candidato es Mauricio Macri, que fue jefe de gobierno porteño, de un municipio. No se sabe bien cuál es el plan que tiene para el país de punto de vista económico. Y la verdad que no aparece prácticamente en el debate, no aparece en los medios. Apenas pude encontrarlo en una nota. Porque Barba dijo que no fue a hablar de nada. En La Nación, 31 de octubre. Un salto a la vereda de Galiente al Sol. Y acá encontré más o menos quién es el equipo económico. Me parece que a partir de ahí, de saber quiénes son los hombres que van a conducir a la economía, uno puede imaginar cuál va a ser la política económica, van a seguir. Es decir, fíjate, dice, cambiamos discutido internamente algunas cuestiones. La última vez fue hace unas semanas en el Hotel NH Bolívar, donde se reunió todo el equipo económico. Fíjate que Scioli aparece con lo que es el gabinete. Ya dijo, este va a ser mi ministro de esto, este el otro. Macri no aparece todavía con el gabinete, no sabemos quiénes van a ser. En principio el equipo económico, según La Nación, que tiene buenas fuentes en el macrismo, seguramente dice que está formado por Miguel Kigel, Carlos Melconian, Federico Stusenegger, Javier González Fraga, Rogelio Frigerio, Adrián Ramos y Alfonso Prat-Gay, entre otros. O sea, ahí lo que tenemos es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete economistas que son los que están pensando y que seguramente uno de ellos se va a sentar en el Banco Central, en el Ministerio de Economía, van a decir para dónde va el país. Vamos a ver quiénes son. Con eso nos va a permitir más o menos imaginar... No, no, no. Lo gracioso es que desde un programa de televisión tengamos que decirle a la gente quiénes son. Eso es lo chistoso. Y lo patético. Porque no lo muestran. Está absolutamente oculta. Esto aparece adentro de una nota de economía. Vamos a empezar a ver. Miguel Kigel. ¿Kigel? ¿Sabés quién es Kigel? No, viste, uno no tiene idea. Uno no se acuerda porque, bueno, van pasando los años. Fíjate, 15 de diciembre del 2001. Miguel Kigel. El candidato al que no le dieron opción para decir que no. Kigel dejará su cómodo cargo presente del Banco Hipotecario para embarcarse como subordinado Domingo Cavallo. ¿Sí? 2001. Y en la nación, está dicho. Sí, diciembre del 2001. Kigel. Pero todos terminan en Cavallo. Subordinado de Domingo Cavallo. ¿Cuántos hijos naturales tuvo Cavallo? ¿Cuántos bastardos tuvo? No se puede creer. Kigel, ahí tenés el primero. Vamos a seguir viendo. A ver. Lo voy a dejar por acá, cerca. Y vamos a ver. ¿Quién más dice? Carlos Melconian. Este es más conocido. Sí, claro. Aparece más cerca de México. Cuando era desprolijo y peludo. Claro. Y ahora se afeitó. Porque viste que les pidió a todos que se afeiten. Les hizo el bigote a Mauricio. Todos sacaron el bigote. Todos sacan el seto. Allí vos no tenés mucho destino. Te voy avisando que no tenés mucho destino. Porque estoy en una etapa de transición. ¡Wow! Fíjate. ¿Quién es Melconian? Dice el candidato al ministro de Economía de Menem. Claro, porque esta nota también es del 2001, mayo... No, del 2003. Cuando era la campaña. Lo dije la vez que ya cuando yo estaba yendo a Menem, me apareció este como diciendo ¡Ole, yo voy a ser el ministro! Y Menem me dijo, no, yo ya me voy. Bueno, yo podría haber sido el ministro. Melconian, y según esta nota de Maximiliano Montenegro, en página 12 del 2003, dice... Fue uno de los principales responsables de legalizar el proceso de estatización de la deuda externa privada que dio Domingo Cavallo... Otro hijo de Cavallo, mirá. Otro más. ...como presidente del Banco Central de la dictadura. Era Melconian, jefe del departamento de deuda externa. El joven Melconian archivó las investigaciones sobre fraudes cometidos por multinacionales y grupos económicos locales con seguro de cambio a principios de los 80. O sea, el primero era Kiel, ¿sí? Mando derecha de Cavallo. Este era el pollo de Cavallo. Y como pollo, mirá lo que cajoneó. Fíjate lo que hizo, lo que cajoneó. Y como pollo cajoneó eso. A ver, Melconian, ¿quién más dice acá? Es Tuzeneger. A ver si tenemos esto. Este ya lo vimos. Bueno, esto es más de Melconian. Pero vamos a ver, es Tuzeneger. Agosto del 2001. Hay que venir un poquito para atrás. Fíjate, secretario de Política Económica. Con los recortes de sueldo se cumplirá el déficit cero. Mirá la concepción del tipo. Claro, le rebaja el sueldo y cierran los números. Con la gente afuera. Para cerrar los números hay que matar gente, yo lo dije. Era secretario de Política Económica. ¿Cuántos millones argentinos somos? Es buenísimo. ¿Cuántos millones argentinos somos? 40. 40. Si tenemos 45 millones de argentinos. Vos matás 4 o 5 palos, quedan 40. A los pobres se que matan. Esa gente no cobra, porque está muerta. Es increíble lo que baja la economía y las posibilidades que tienen los que quedan vivos. Chicos, un poco de cabeza. Me extraño. Rindones. Mirá que te van a escuchar. Hay gente que te van a estar escuchando. Dice, es Tuzeneger, secretario de Política Económica en el 2001. Sí, ya me causaron. La meta de que el Estado no gaste más de lo que recaude, tiene que cumplirse sí o sí. Y dijo, si no están los recursos, la ley de déficit obliga al CETA a hacer los recortes necesarios para que se equilibre el presupuesto. No te lo puedo obligar. Ganan menos y ya está. Otro de los genios que está... Hagamos el programa con un farol, o sea, es lo barato que sale. Otro de los genios que está en el equipo. Prende al velador, negro. A ver, ¿quién más? Javier González... Ah, Javier González Fraga viene ahora. Bueno. Ya la pararon. Javier González. Ah, bueno, acá otra cosa, es Tuzeneger también, procesado en el megacampio. Pasá Fraga, pasá Fraga. Esto es un montón. Vamos, vamos a... Vamos a Fraga, a ver. Acá está, González Fraga. A ver. Agosto del 2001, González Fraga es titular del Banco Central. Dice... El tipo titular del Banco Central. Claro, ve la opinión del tipo. O sea, no existía Luli Salazar. No existía. En ese momento no. Solo, él en el Banco Central. Él solo. Sentado ahí. No dejaba que entre nada. Bueno, da la impresión de que quieren hacer tortillas sin romperlo. Los huevos. Y eso es imposible. Explica González Fraga. Dice... En los 90, el gobierno atropelló a los sindicalistas y completó el proceso de privatizaciones. ¿Sí? Carlos Menem tuvo ese valor. Dice González Fraga. Dice... Menem sí que tuvo valor. Atropelló a los sindicalistas. Privatizó todo. La misión de este gobierno, 2001, agosto del 2001, ¿no? De la Rúa. Es atropellar a los políticos y bajar el gasto. Domingo Cavallo es la última reserva que tenemos. Otro hijo de Cavallo. Otro hijo de Cavallo. Otro admirador de Cavallo. Puta, qué raro, ¿no? Hagamos el love chain. Dice la cadena de amor. Este es el caso del Cavallo. Seguimos. A ver. Dijimos. Rogelio Frigerio lo tenemos. Rogelio Frigerio lo tenemos. También lo integran otros exfuncionarios. Esperá, esperá. Rogelio Frigerio Neto. Hace aporto el grupo, otros economistas como Mecoñán, etcétera, al grupo que preparaba dólar fijo y promesa de salariazo, ¿eh? 2002. Prat Gay. Prat Gay. Sí. Garantía de confiabilidad para los liberales. Dice... Diciembre del 2002, ¿sí? Presidente del Banco Central. Dice... El hecho de haber llegado al cargo de jefe de negocio, el J.P. Morgan, tranquiliza a la City. Claro. Estaba antes en el Mor. Ese era el puesto que ocupaba en mayo del 2001, cuando Domingo Cavallo lo postuló para la vicepresidencia de Banco Central. Otro hijo más. Otro hijo más. Al final... La verdad es que no tenemos tiempo de cofre. Pero al final, pero... Al final de cuenta, era la última reserva en semen vivo que teníamos, la de Cavallo. El doctor Romero con nosotros en Detrás de las Noticias. ¿Dónde está? Opa. Vino con papelito en mano. Dale, ponelo. Estaba escondido porque tengo un poco de miedo, ¿viste? Ahí hay mucho olor. Hay olor a miedo, hay un ambiente de miedo. No se pueden hacer preguntas. Si usted hace una pregunta, está creando miedo. Pero hay una elección ahora. No importa. No puede preguntar nada. Pero ¿cómo? Usted quiere ser... Pero ¿por qué? ¿Qué va a ser? Pregúnteme a mí, pregúnteme a mí. A ver, por ejemplo, Petirato, ¿qué piensa hacer con el dólar? El dólar, nosotros vamos a liberarlo para que la gente pueda tener el dólar que más le guste. ¿Qué va a hacer con las importaciones? ¿Va a permitir? Ya me está tosiendo. Ya eso es presionar. Pero es una cosa elemental. Eso es presionar. Eso es meter miedo. ¿Por qué? Porque usted me está haciendo quedar. ¿Usted quiere ser presidente de la relación? Usted me está haciendo quedar como que soy un tipo que no tengo la menor puta idea de lo que voy a hacer. Entonces usted me está haciendo quedar así. Por lo tanto, me parece que me está metiendo miedo a la gente diciendo que yo soy un boludo que no sabe nada. Pero le pregunté una cosa muy elemental. Va a abrir la frontera. El hecho de que usted diga que es elemental para usted me hace quedar como un pelotudo a mí. Entonces está metiendo miedo. Bueno, Lago, 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 Lago. Vamos a ver los diarios de hoy, Petty. Entonces vamos a dejar la entrevista. Pensá que esto es verdad. Parece un sketch, pero es verdad. Vos fijate, dice, tapa de la nación. Extienden a todas las áreas del Estado la campaña contra Máquina. Mantienen todas las áreas. Pobrecito. En cualquier área. Las comisarías, las escuelas. El tipo es un genio incomprendido, en realidad. El kirchnerismo mantiene sus ataques al candidato de Cambiemos. Cambiemos. Hace circular versiones. O sea, hay versiones que no cuenta. Que en realidad, bueno, de supuestos perjuicios en caso de que derrote a Scioli. No sabemos cuáles son. Nada. No sabemos nada. A ver. Clarín. Hoy también. La polémica por la campaña sucia tensa el camino al balotaje. ¿Qué es lo que dice? Tras asociarlo con la dictadura, el kirchnerismo siguió atacando a Macri. Dicen de qué se trata. Lo que estábamos mostrando hace un rato. No, pará, pará. No, pará. No me da... Despido, por favor. Me tengo que calmar. ¿Estás nervioso? No, no, por favor. No, porque me da... Esta vez lo vincularon con los 90. O sea... ¿Cómo esta vez? Esta vez lo vincularon. Por favor, le pido a la gente... Pero si la hacía ser Macri. ¿Por qué? O vos decís que estuvo detallado. Esta vez lo vincularon con los 90. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pudieron haber hecho esa maldad? Es como hacen un análisis y piensan a ver qué hizo, por ejemplo, en los 90, Macri. Una barbaridad. Un ataque. Eso campaña sucia y es un ataque tremendo. Dice... Cuando pusieron, digamos, lo que dice Macri, los economistas, Macri era exactamente igual. Sí, me pegó nueve. Era exactamente igual. Eso no cuenta. Dice que lo saciaron con la dictadura, nada más. Y después vincularlo con los 90 y con la alianza. Dice... El macrismo dice que la táctica es sembrar miedo. Claro. Pero no dicen... No dicen por qué. Ahora, yo me pregunté... Este es genio. ¿Hubo en algún momento, digamos, desde los medios, alguna campaña que uno podía vincular con el miedo? Yo creo que no. Bueno, por ejemplo, me puse a fijar, fíjate, TN puede desaparecer. No, o la campaña de miedo. TN puede desaparecer. Campaña de miedo. ¡Wow! A ver, expropiación de YPF, Macri, vamos a estar peor. Bien. Expropiación de YPF, Macri. No suena a miedo. Dice eso tú, vamos a estar peor de lo que estamos dentro de un año. Dijo en el 2012. ¿Sí? Y sigo cuando... ¿Qué más? Candidato del PRO en Entre Ríos, de Angeli. Comparar a Cámpora con el ejército nazi. Porque la verdad que si vos decís... Pero de sport. ¿Qué hizo? Macri, ¿qué hiciste en los 90? Macri, ¿qué pensabas de los 90? Eso es una cosa. Comparar con el ejército nazi a la Cámpora. Esto no es meter miedo. Esto es algo... ¿Vos viste lo que decís ahí? Lo único que falta es que la Cámpora empiece a matar gente. Era increíble. Armas sin control en el reino de la Cámpora. Otra de las notas, 6 de marzo del 2013. Esto es, digamos, luxual en los medios. Fíjate que el gobierno podrá vigilar a todos los argentinos en tiempo real. Gracias al DNI electrónico, la base de la... Y ahí viene la cámara de Matías Salento. Vos hacés la sube, hacés el DNI. Y todo eso era... Ganar a la gente que todo ha hecho era la campaña al revés, ¿no? Esto es supuestamente... Sí, para sube y acá es por el DNI. Dicen que con el DNI te van a controlar. Fíjate. Febrero del 2015. Este año nada más. Es supuestamente la procuradora, el PRO, la que quiere poner como procuradora. ¿Precina prepara un autogolpe? ¿Un autogolpe? ¿Para qué quiere? ¿De qué estás hablando, señor? No te la puedo vivir. A ver. Bueno, esto es algo que está, digamos, sale casi... Cada 3, 4 días dice el plan bomba de Kicillof. También otra campaña del miedo, ¿será? No. Y está más cerquita también de la procuradora de Trump. Y lo van a matar para que el presidente sea San Ennis. ¡Lo van a matar! O sea... ¡Mirá de po! Y todo esto no es campaña del miedo. ¡Hala, fuck the shit! Ahora te voy a mostrar algo. Mirá vos. Necesito que pienses. No, no, yo no puedo más. ¿Quién es esta persona? Porque algunos dicen que están haciendo una especie de campaña. No mire, porque me voy a tapar. Porque quiero ver si adivinás o no adivinás. Puede que no. El... A ver. Es así. Es... No, mire. Es... Tarado. ¡Qué boludo! El anti-ricos. ¿Quién es el anti-rico? Esta es contratapa al diario Perfil del domingo. Contratapa al diario Perfil. El anti-ricos. El anti-ricos. Hay un tipo que es anti-rico. Pará, que me quiero recordar, más o menos. Tenemos a Fidel Castro, Che Guevara. Alguien argentino. El Gandhi. Alguien argentino. Del Caño. Del Caño. Bueno, del Caño. La gente de Izquierda por lo general. El Pollo Sobrero. El Pollo Sobrero. El Pollo Sobrero se puede hacer. El anti-rico, ¿no? Vitrola. ¿Quién es Vitrola? A ver, ¿quién? Sí. ¡Anda, Anda, Anda! Contratapa al diario Perfil. Dice que... ¡Basta, basta! ¡Qué sorpresa, ¿no? Es anti-rico ahora. Chicos, lo están haciendo... Chicos, paremos de utilizar el marketing dos años. Por favor. El anti-rico. El anti-rico. Es el candidato que va a estar en contra de los reyes. Que nos va a defender. Jorge, ¿qué pasó, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Cuénteme. Espectacular. Bueno, vamos a ver un poco cómo vienen planteando los diarios el fin de semana. Y si va más o menos en tono con los informes que estábamos viendo. Fíjate, por ejemplo. Quiero el perfil. Domingo 8, el domingo. Dice... Ponte atención, ¿no? Dólar atrasado, precios y salarios adelantados. Entonces lo que ya viene planteando es que tiene que aumentar el dólar. Lo cual va a acompañar los precios. Y los salarios están muy adelantados. Hay que girarlos un poquito para atrás o frenarlos. Para que todo funcione como debe funcionar en un país normal como nuestro. Fíjate. 8 de noviembre también. Domingo. La economía al ritmo del dólar oficial. Mirá lo que plantea ya, Clarín. Lo que van planteando. Cosas que ya no se habían un poco olvidado. Dice que la expectativa de devaluación debe garantizar rentabilidad atractiva en dólares. O sea, no solo dice que hay que devaluar, sino que aparte, quien invierte en dólares tiene que ganar mucha guita. ¿Qué más dice? Otras palabras que nos estábamos olvidando y que empiezan a aparecer en los diarios. El tema de la competitividad. ¿Viste la publicidad, te acordás? La dictadura esa de la silla que se caía. Bueno, un poco planteando de nuevo que hay sectores que no son competitivos. Y bueno. Que se mueran. Que se mueran. Por ejemplo, dice competitividad, mejores y peores sectores. En rojo ponen calzado e indumentario. Son los rubros que están a la cola del ranking de competitividad. Si no son competitivos, flaco, chau. Despido, etc. Asesor de energía de Macri no descarta reprivatizar YPF. ¿Cómo puede hacer eso? Bueno, volvemos todos, ¿no? Tenés un poco de revival. Acá los próceres del republicanismo. Fijate, SANS, 8 de noviembre también. No nos va a temblar la mano para aplicar decreto de necesidad y urgencia si hace falta. Claro, porque para sostener todo esto, para sostener... Ah, la van a hacer así, ¿eh? Y si no... El famoso plumazo. Si no te dejan, si dicen, va a aumentar el dólar, va a aumentar los precios y no te va a aumentar el salario. Y si dicen que hay sectores que no son competitivos y van a echar a la gente y van a cerrar alguna... Bueno, eso lo podés hacer solamente con decreto de necesidad y urgencia, si no, no va a haber manera. Así que, bueno, también decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué más? Es una buena estoceta. ¿Para qué hay? Si gana, cambiemos, subirá el precio del dólar oficial. Con lo cual, sube todo. Hay una frase que me pareció muy interesante. Una palabra sobre todo, dice... Con nuestro plan... A ver, vamos a marcarlo. Nuestro plan, lo que va a suceder es que subirá el dólar oficial, que es el precio de las cosas que compramos. El que se compra en el exterior es el dólar oficial. Si sube ese dólar, suben los precios. Dice, prácticamente no afecta a nadie. Esa abuela, ¿qué será prácticamente? Y porque cree que solo le afecta a tu cuñado que tiene que traer cuero o vender cuero. A la mayoría de la gente, no a la gente... La gente no está en eso. No a la gente como Prat Gay. Acá hay otra. 6 de noviembre, autopartista. Teme la apertura importadora. Pedido a Macri Scioli, dice, es un recuadro que está en Clarín. Ahora, cuando lo voy a leer, muy curioso, dice... Después de una discusión en el seno de la Unión Industrial, donde algunos de sus socios salieron a criticar la política que podría llevar adelante Mauricio Macri si llega a la Rosada, la asociación... ¿Entendés? ¿Habla de quién habla? Habla de Macri, que se habla de la Unión Industrial. De Macri. Y hablan, dicen que... Pero el negro dice que se lo va. Está preocupado a los industriales por este pedido. ¿Qué más dice? Esta es muy interesante. Esta apareció hoy en La Nación. A mí me parece genial. Dice, populistas y ajustadores. Fíjate en qué basa. Esta es la nota de opinión más importante. El diario, viste, es bien grande. Vos lo viste así, te encontrás con esto sin media página. Y dice, hay que desmitificar la concepción negativa que pretenden atribuirle ciertas fuentes al concepto, ya que ajustar lo que está desajustado es un proceso fundamental e imprescindible de cualquier sistema, tanto mecánico como social. Ajuste ya. Esto es lo que está planteando La Nación. Otro tema. Ayer hubo elecciones en San Luis. Mirá. Elecciones en San Luis. ¿Quién ganó la intendencia de San Luis? Enrique Ponce. Del kirchnerismo, de Frente para la Victoria. ¿Cuánto sacó? 48-81. Casi 49% de los votos. Sí. Seguido por el representante de Compromiso Federal, que es el partido de Rodríguez Sá, el 35%, y cambiemos el 9,69. Me resultaba interesante para ver cómo había salido durante las PASO, durante las elecciones. Fíjate, vamos a ponerlo a este lado, porque este es más grande. Así. Fíjate, Rodríguez Sá había sacado 36,30, 30 a Macri, Giolli al 15. Fíjate ahora cómo el Frente para la Victoria va de 15, pasa al... 48. 49%. ¿Sí? Y cómo Rodríguez Sá pasa de 36,79, parecido 35,23, y cambiemos, baja del 30 al 9,89. ¿Sí? No te la puedo vivir. Ahora, pero no solo es curioso... Y entiendo lo que va a pasar también. No solo es curioso eso, sino también lo interesante es que no aparece la noticia, no aparece, no solo no aparece en la tapa del diario, como hubiera pasado con cualquier otra elección de esta característica, sino que no aparece en todo el interior, ni de Clarín, ni de La Nación. En todo el diario, no aparece en ninguno de los dos diarios. A ver si lo encontramos acá, cerquita, nada, 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 cero, 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 cero. Ni en la tapa, ni en el interior, el triunfo de la gente está aquí. Gracias por venir. Son provincias chicas con poca gente. ¿Qué te pasa, David? Yo trae las noticias. Doctor Romero. ¿Qué pasó? La consultora al final todavía no la pusiste. No, porque Iván está con última. Está buscando un contador que pueda lavar guita. No sé, no sabemos cómo hacer. Te explico. Si lo hacemos, lo hacemos mal. Pero falta muy poco para el balotaje. No vale la pena. Yo te recomiendo otra cosa. Puedes poner, después faltan dos años para las otras elecciones, mucho tiempo. Pon una consultora. Una consultora. Pon una consultora, no sé, poner un nombre. A Prox puede ser también. Yo escuché periodistas diciendo, la verdad, que no puedo creer las consultoras. Y va a seguir habiendo consultoras. Van a seguir estando en las próximas elecciones, en las próximas cosas. Exactamente. Todos los días sacan un informe, dice, bueno, según la consultora. Nosotros somos Aragón y Neón. Aragón y Neón. Fijate. Aragón y Neón. Fijate, por ejemplo, lo que pasa hoy. Digamos, los datos que voy leyendo. Por ejemplo, la construcción. Fijate esta nota. Clarín, 20 de octubre. La construcción es el sector económico que mayor crecimiento tendrá durante este año. Hablábamos el otro día del crecimiento como dinamizador de la economía, etc. Dice, la mejora oscila entre 4 y el 8% según distintas mediciones. Entre 4 y el 8%. El despacho de cemento está alcanzando niveles récord e igual suerte corrieron los materiales del corralón. El despacho de cemento es récord. Récord. Lo dice Clarín. 20 de octubre. O sea, récord en el sector de la construcción. Récord. El crecimiento. Récord absoluto. Ahora, voy a Clarín. Yo digo, ¿había dicho eso sobre el crecimiento o había dicho otra cosa? Fijate, 19 de octubre. Un día antes. Dice, la industria ya acumula 25 meses seguidos de caída. La construcción dice... Un día antes. Entonces digo, ¿de dónde es a quién dice esto? Porque todavía lo dice Clarín, pero ¿de dónde saca el dato Clarín? Fijate, dice, según la consultora Economía y Regiones. ¿Sí? Economía y Regiones. Aragón y Nión. Le rompemos el... Voy al diario La Nación. Voy al diario La Nación. 19 de octubre. Esto es de hoy. 27 de octubre. Publica un cuadro también La Nación. Y dice, se recupera la industria. Fijate, 19 de octubre. 25 meses seguido de caída. ¿Ves que no hay caída 25 meses? Julio, agosto, septiembre. Se recupera. La industria creció durante septiembre. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Dice, el sector creció durante septiembre La Nación de hoy. 0,7 impulsado por las fuertes subas en el sector de alimentos, en la construcción, según datos del INDEC, estos incrementos alcanzaron... Entonces, digo, si los datos son estos, y el mismo Clarín siempre pone eso, digamos, cuando publica los datos, da que siento. ¿Por qué abre las páginas diciendo que hay caída? Consultor de Economía y Regiones. Digo, vamos a ver quiénes son estos tipos, porque parece medio raro. Fíjate, Economía y Regiones, fui a la página, me encontré a este señor. ¿Se fue a la página de Economía y Regiones? Usted no tiene nada que hacer a la tarde, ¿eh? No. Fí a la página de Economía y Regiones. Me encanta, me encanta cómo... Alejandro Caldarelli, ¿sí? Dice, fundador federal. Digo, ¿y quién es Caldarelli? Busqué, agarro y puse, dije, ¿Caldarelli? ¿Quién es Caldarelli? Fíjate. 13 de octubre de 1998, Economía asume el papel del FMI de las provincias, ¿eh? Los gobernadores tendrán su propio ajuste por la crisis. Deberán disminuir en 400 millones de pesos su déficit en el 90. Roque Fernández de Economía y Regiones, Alejandro Caldarelli, que lo decía, subsecretario de Programación Regional. ¿Sí? O sea, este era en el menemismo el tipo que le decía a las provincias, hay que recortar, basta, recorten. Coco. De Economía y Regiones. ¿Y quién era el otro? ¿Quién era el otro que estaba? Este lo dijimos ya hasta acá. ¿Y quién era? Dice, en los equipos menemistas que va a San Pablo Rojo sobresale, habla de los consultores, Rogerio Frigerio Nieto, quien actualmente preside la consultora Economía y Regiones. Fíjate, antes Caldarelli lo mismo, la misma consultora. Carlos Caldarelli a quien podía sumar si hubiera un cargo. entonces eran Caldarelli y Frigerio son los de esta empresa, de esta consultora Economía y Regiones que dice que está todo para el huerto hace no sé cuánto, cinco meses, el dato lo desmiente. Y dice que está con Frigerio. ¿Y quién es Frigerio? Es el nieto de Frigerio, Frigerio. Sí, dice Rogelio Frigerio, titular de Alco Ciudad junto con Alfonso Pratgay, uno de los voceros económicos de la campaña del PRO. El mismo tipo que era el economista de cabecera dice en la campaña, lo dice Clarín, de Menem, Rogelio Frigerio Nieto. ¿Ves qué dice? Sí, sí, sí. En los equipos menemistas sobresale Rogelio Frigerio. Ajuste, dice, Frigerio es uno de los voceros económicos de la campaña del PRO. Sonó para Economía y hasta Canciller. Ministro de Economía, si gana Macri. Mineto, señor. El mismo tipo que piden los propios a la provincia. Memoria del futuro. Se viene la gran consultora Araón y Neón a Prox. A Prox. A Prox. La tenemos que hacer el año que viene. Qué personería jurídica. Así es, atendemos por teléfono, nos llaman y decimos ¿cómo vamos? Bien. Somos como medio secos. Es al revés. Somos medio secos. Ellos nos llaman a nosotros. Nos llamamos a nosotros. Somos Araón y Neón. ¿Qué carajo te crees? ¿Cómo me va? Bien. Vamos, bien. Y tenemos una frase estética que es ¿y vos sabrás? ¿Cómo me va? ¿Vos sabrás? Hay que hacerse cargo un poco de las boludeses que nos dicen.